Michi Pringle, lleve su Michi Pringle, edición limitada gatito naranja, lleve su Michi Pringle Ya te voy a agarrar, loro, te vas a ir a dormir la siesta, te vas a confiar y... ¡Sas! Te voy a agarrar y decís, hacerte el boludo Mirá, Karen, soy Michi Styles, le dije al peluquero que me corte como Harry, ¿qué te parece? Karen, apaga la barrupa, apaga la barrupa, Karen, por favor, apaga la barrupa Escuchá, Jorge, escuchá, escuchá Cuatro patitas, dos orejitas, una colita felicidad infinita Ay, qué temazo, ¿no, Jorge? Voy a llegar No vas a llegar, Michi, está chiquito Sí, voy a llegar Ay, no, 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 yo te no sé ¿Y pa qué fue eso? Abrieron una latita de atuna a tres kilómetros a la izquierda Ay, en la casa de Ricardo, ay, Ricardo, maldita afortunada Arriba los osos, Gil, abajo los tigres Pará, Shoggy, pará Calmate, Shoggy, está re loco, hermano Arriba los osos, Gil, los osos mandan los tigres, obedece Vení para acá, Shoggy, vení para acá Conroneando en la esquina, pensando cómo fue tan Gil Ay, cómo te extraño, si a mesa Arrorro, Tiaguito, dale, Tiaguito, andate a dormir Que quiere ir a ver a los gruchos y Michi, por Dios Ay, me pagan muy poco por esta chamba, muy poco Michi, ¿estás bien? Me dejó en enviado, Karen, antes me contestaba a los 5 segundos y ahora me dejó en enviado Michi, salí, que tengo que ir a trabajar Lo lamento, Quique, pero yo estoy muy cómodo y solo dormí 18 horas Así que llegará tarde a la chamba, lo lamento Arranca el Michipong, voy para allá, Julieta Caricia, caricia, voy para allá, Romina Caricia, caricia, Michipong, Michipong Ah, voy para allá, Julieta, caricia, caricia Un mordiquito cada uno, ah, no, no, pero tus morricos son enormes, Julián Son como 5 o 6 míos, gorda, angurriento, salí, salí Dale, Michi, vamos a la plaza que el día va a estar re lindo Ay, ¿para qué te hago caso, Marcelo? Mirá cómo llueve, Dios mío Pidieron un Michivalde Bueno, ahí voy, ahí voy Listo, preparado para la entrega, que venga el muchacho del delivery, dale, dale Michio, ¿te portás bien o te doy esto para comer? Pero, Daniel, ¿qué está diciendo? Me como caja de cartón, un pedazo de telgoporno, me voy a comer una langosta Dame la langosta No, era joda, Michi Dale la langosta, dame Y miren, es un Michi vaquita Eh, prefiero el término Michi cebra, eh, por favor, si no les molesta, Michi cebra es más elegante, gracias Ah, pero Tomás, avísame que está grabando, después salgo en los bruchimichis y todo el mundo me ve los huevitos Un poco de consideración, Tomás Cuidado, Karen, que soy el Michi, eh, no soy un guiso El otro día prendiste el hornaje y me quemaste toda la colita, estoy durmiendo la siesta, tenés cuidado Ay, ¿qué le pasa a la siamesa de enfrente? Si estaba todo bien entre nosotros y ahora ya no quiere ni compartir el atuncito conmigo Si yo no le hice nada, ay, ¿quién entiende a la gatita, viejo? Eh, Karen, pasa el huevito, Karen, el huevito Tomá, Michi, tomá ¿Y el pancito? No veo el pancito, ¿dónde está el pancito para mojar el pancito? No, estás a dieta, Michi, no puedes Nah, ¿cómo voy a comer el huevo sin pancito? ¿Qué soy? ¿Un animal? Soleado lindo para andar en bicicleta, decía la aplicación del clima Soleado mis polainas No, no estoy enojado, Karen, ¿por qué pensás eso? ¿Qué? ¿Porque me dijiste que íbamos a ir a comprar atuncito y terminé sin bolas en la veterinaria? ¿Pensás que por eso? Eso, Karen, movimientos circulares, como yo amaso la sábana, vos tenés que amasar el bicochuelo, eso Dale, Tiaguito, despertate, que tenés que ir al colegio, dale, que si no después tu mamá se pone de mal humor y me la tengo que bancar yo, dale, Tiaguito Dale, Gil, vení que te como, vení que te... Eh, caminó, caminó, haciendo trampa, mirá, solo así me podés ganar a mí, que soy Miau Cal Jordan El Michi Call Center informa que así terminan los gruches y michis, por favor, denle like y compártalo, recibirán mi maldición y lo van a llamar de un call center diferente todos los días, gracias, que tenga un buen día Bienvenidos al Michi Club, hoy tenemos dos por uno en Miaukiri y en Perbeza, también toca el DJ Michi Rap, Michi Club, donde vienen las gatas más perras y van a pasar una noche de pelos Eh, ¿qué me toca la pancita, Karen? Primero me decís que me parezco al señor Champa y ahora esto, ay, cómo te voy a cagar la almohada Ay, cómo te quiero, Michi Prima del Norte, cómo, eh, eh, ¿qué haces, Karen? Ah, no, estamos probando acá con mi prima el lavarropa, muy cómodo, eh, no, no estamos haciendo nada raro ni norte Ay, no, un poquito más arriba, Bobby, un poco más, pará, Bobby, pará, me está cagando palo, Bobby, ay, Dios, sos un perro haciendo masajes, sos un perro Tranquilo, Tweety, somos rivales, no enemigos, eh Sí, vení que no te va a pasar nada, vení, acércate un poquito, acércate Dale, Karen, prende el aire que me cago quemando, no, no puede hacer tanto calor Salí lagartija de mi cuadrito, no, mi cuadrito, mi cuadrito, Karen, ah Sacá, taporonga, Carlos, poné la bruchimicha, se ve la bruchimicha, no se ve nada, Carlos, nada Arrodillense ante el Dios, Michi, abridor de atuncitos y liberador de piedritas Denle like y compartir este video, o conocerán el poder de mis garras Che, Karen, ¿qué le pasa al agua? Estoy tomándose media hora y sigo teniendo sed Ay, Dios, esto es el paraíso, todo está hecho de atún, ay, que no sea un sueño, que no sea un sueño A ver, ¿dónde está el atuncito? Si yo lo puse por acá ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿No ves que estoy cagado de hambre? Salí, boludo, salí, no mole No, no, no corté más, ya, Karen, me emociono, boludo, me emociono Dale, Michi, te tenés que bañar No, no me voy a bañar, soy un Michi otaku Pero, Michi, está todo mugroso, te tenés que bañar No, 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 soy un Michi otaku, no me voy a bañar Ernesto, girá la fría, girá la fría, que me cago quemando ¿Me das un besito, Michi? No rompálo, huevo, Karen, tenés olor a culo Ay, mirá qué lindo, Michi, arrancó la temporada de otoño Sí, va a arrancar la temporada de cagarte la almohada, Karen No, qué fachero que salí, Karen Saluden al rey Michifus tercero, rey de los atunes y liberador de piedritas Hoy no me cambiaste las piedritas, Ernesto Fíjate que te dejó un regalito en la almohada A ver si te sirve de recordatorio, hijo de remir Entonces, su nombre es Karen, aguardo un momento Que la anoto en la Michi notebook Ay, aquí dice que debe tres días de atuncito Y, ay, se cayó el Michi sistema, qué cagada ¿Qué hace, Federico, todo el día saltando la soga como un boludo? Nah, no hagan ejercicio, mejor vean video del Oruchimichi Basta, Florencia, deja de saltar Nena, que quiero dormir la siesta Ay, Karen, ¿por qué no usaste protección? No, transporte Michifus está cerrado, vuelvo mañana Dale, Michi, que tengo que ir a trabajar, un boleto Bueno, está bien, humano, dale, pasá, pasá Pero mínimo una rascadita, ¿eh? Una rascadita Ay, gracias, humano ¡Karen, qué bueno! ¿Qué tal tobogán que compraste? ¡Ah, me caigo, me caigo, me caigo! ¿Dónde estoy? Ay, soñé que me caía Ay, me nomás que no soy Dale, Karen, dame de comer No veo que le estoy pegando al puto hace media hora Dios, después te quejá cuando te cago en la almohada Ay, Dios, alguien que me ayude Sofía me hace tomar el té con la muñeca Me pinta las uñas, me hace verfe papito del día Ayuda, por favor, ayuda A ver, Tiaguito, con esto se te tienen que ir los gases, ¿eh? Con esto se te tienen que ir... ¿Viste, Tiaguito? Mira, Michi Simba, todo lo que toca la luz será tuyo El rascador, las piedritas, las latitas de aturo ¡Eh! ¿Qué le tocas a Valentina? ¿La tocas a la bala y se pudre? ¿Un caracol violeta? ¿Dónde viste un caracol violeta, Marina? Ay, por favor, le dije a Karen que no tenía que hacer kickboxing durante el embarazo Karen, le vas a dar like y compartir a los bruchimitos Ay, no, si son malísimos los bruchimitos ¡Nian, like y compartir o te cago en la almohada, ¿me escuchaste? ¡Cámbiame las piedritas! ¡Dale, si yo no puedo hacer caca limpia, vos tampoco! ¡Dale, Karen, cámbiame las piedritas! ¡Otra vez con la novela de la tarde, Karen! ¡Ponébre quien va! ¡Dejate de joder, ya lo vimos 80 veces! ¡Ponébre quien va! ¡Ponébre quien va! Ay, por Dios, mi humano duerme como morza ¡Dale, humano, despertate! ¡Dale, Michi, no habrá la cortina! ¡Va, dejá de joder, qué gato rompehuevos! ¿Cómo rompehuevos, ah? ¿Vas a ver cómo te cago en la almohada? ¡Ay, pero qué ganas de tirar este vaso! ¡Ay, pero si lo tiro, se va a romper y Karen se va a enojar! ¡No, pero se ve resistente! ¡Ay, aunque dice mad en China! ¡Ah, qué se va a romper! ¡Uy, se rompió! ¡Así que soy un rompehuevos, humano, ¿no? ¡No, no, no, pará! ¡Así que soy rompehuevos! ¡El otro día me lo dijiste! ¡Tomá, ahí tenés tu rompehuevos! ¡Ahí tenés! ¡Dale, ¿y a mí para cuándo? ¡Hacé la fila, boludito! ¡Dale, ¿y a mí para cuándo? ¡Él te caga en la almohada y lo acariciás! ¡Me quiere más a mí que a vos, boludo! ¡Vení para acá, la con... ¡Ay, no! ¡Me metí por el acceso donde entran los visitantes! ¡Ayuda, Karen! ¡Ayuda, ayúdase! ¡Ay, Enrique! ¡Me estás abrazando muy fuerte! ¡Eh, mirá, Mariano! ¡Estoy jugando con tu novia! ¡Karen! ¡Soy Michael Jackson! ¡Mirá, soy Michael Jackson! ¡Muchachos! ¡Se está quedando sin agua el bidón de la oficina! ¡Dale, che! ¡Que quiero jugar Free Fire! ¡Se retraba este iPad! ¡Quiero jugar Free Fire! ¡Vámonos de fiesta, Factory! ¡Ay, piecito humano con piecito de Michi! ¡Mirá, piecito humano con piecito de... ¿Qué tocas, Ernesto? ¡Qué rompehuegos! ¿Por qué no te tocas el culo, flasco? ¡Karen, me dejaron adentro de la pared, boluda! ¡El albanil es Tim Perro! ¡Seguro que es Tim Perro! ¡Yo era todo blanquito! ¡Mirá cómo quedé! ¡Era Tim Perro! Perdón, profe, yo tengo una pregunta. ¿Acá, entonces, a los humanos, ¿no les gusta que juguemos a las 5 de la mañana? ¡Karen, te cortaron el agua, boluda! ¡Te dije que tenía que pagar la factura! ¡Cerrá la heladera! ¿No ves que soy Tim Frío? ¡Ay, como odio el verano! ¡Ay, qué rico todo esto! ¡Y todo esto es para mí! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Me llevo todo de la caja! ¡Ay, sí! ¡No! Michi, ¿qué te pasa que estás gruñón? No estoy gruñón. Nací así, Karen. ¡Ay, te pasó algo, Michi! ¿Tenés cara de culo? Y bueno, no es la única cara que tengo. ¿Qué querés que haga? ¡Ay, que rompe huevo! ¡Hostia, Karen! ¡Que dejame allá afuera de Alemania con dos cojones! Michi, ¿pero que tú no tienes cojones, tío? Sí, pero porque tú me lo has mandado a cortar, gilipollas. Hagas lo que hagas. Donde quiera que vayas, ten presente que siempre te estaré observando porque soy mi Outman. Michi, correo para José Luis. A ver, que tengo un sobre para José Luis. A ver, dale, viejo, que tengo que seguir el recorrido. Dale. ¡Eh, pa, eh! ¿Para qué te estaba? ¿Yendo sin darle un atuncito a los muchachos que te cuidaron el auto? Cuidado, ¿eh? No te hagas el pila que te lo cago arañando el auto. Dale, Marcelo. No, Roberto, luz cálida tiene que venir acá. Luz cálida, está poniendo la fría. Todo yo tengo que hacer, Roberto. ¡Ay, por Dios! Cuando veo la verde pradera, reflexiono sobre... Michi, ¿qué pensativo? No molestes, Karen. Estoy en mi momento zen de mi auditación. ¡Ay, no, Bruchy, Michi, no, Bruchy, Michi! No, todavía no. ¿Y ahora y ahora y no, Bruchy, Michi? No, Michi, todavía nada. ¡Ay, por favor! ¿Qué poco le gusta la chamba a este Pablo Bruchy, viejo? ¡Ay, qué lindo, Michi, que tenés, Jorge! ¡Tómatela, flaco! ¡Tómatela, Jorge mío! ¿Qué te pasa, suripanta de Tinder? Jorge, tenés cuidado aquí, metés en esta casa. Por Dios, me da un besito. Marcelo, me tenés que dar de comer. Marcelo, estoy cagado de hambre. Abrime la latita de atún. ¡Ay, Dios mío! Entre toda la gente que me podía adoptar, me adoptó un pelado y sordo. No te lo puedo creer. A ver, Martín, a las calas, dos remiaufas solas. Sí, no es tan difícil. Dos remiaufas solas. Sí, Martín, Martín. A ver, tenés coquillita. ¡Pará, Michi, me duele! Bueno, que quería ver si tenías coquillita, nada más. ¡Venga, Michi! Llegué de la Michi Barbería, bonito y bello, nuevecitos de paquete. ¡No, Rodolfo, no te podés casar con esta señora! ¡Yo me opongo! Dijo que el gato con bota es ser un boludo. ¡Yo me opongo, Rodolfo! Casita cómoda para los Michis. ¡Nah, por favor! Es más chiquita que el cajón de mis piedritas. ¡Cómoda mis polainas! Bueno, doy por iniciada la reunión de gatito naranja de la esquina del barrio. Pará, me falta Ernesto. ¿Dónde está Ernesto? Salía con una siamesa de Michi Tinder, dijo. ¡Ja, típico de Ernesto! ¡Dios mío, muchachos! Este partido está aburridísimo. Termina y ponemos a los bruchimichicos. ¡Uy, mirá! ¡Van a tiempo extra! ¡Ay, pero Lacón! ¡Ay, no, 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 no! ¡Karen! ¿Cómo vas a traer a esta muñeca a la casa? ¿Qué? ¿No viste la película? ¿No viste la película, Karen? Tranquilo, Ricardo. No mires abajo. No mires abajo, Ricardo. No mires. Ya termino, Víctor, ¿eh? Un poquito más, Víctor. Dejame un poquito más. Bueno, Karen, basta. Ya estás maquillado. Ahora poneme a mí. Poneme, poneme que a la noche tengo una cita con un ciamés. Poneme. ¿Qué carajo? ¿Qué clase de brujería es esta? ¡Karen! ¡No puedo salir! ¿Qué clase de brujería es esta? Fuiste vos, Vale. No, seguro fue el gordo, Vale. No, yo no fui. Se lo juro, chicos. Mirá, Karen. Este es mi Airbnb que alquileta buenísimo. Hasta atuncito al inclusive tiene. Mirá. Salé, Karen, que estoy durmiendo la siesta. No moletes. Salé, Karen, que estoy durmiendo la... El último miautini. Me vuelvo para casa, muchachos. Te volvés a meter con mi amigo el sapo Pepi. Te fajo, Bobby, te fajo. ¿Me escuchaste? Con el sapo Pepi no. Ay, Pepi, cualquier cosa me avisás. No vemos, amigo. Este no, este tampoco. Pero ¿dónde está el obruchimichi, viejo? Quiero verlo. ¿Dónde está el obruchimichi? Quiero ver el obruchimichi, viejo. Rubén, pasame el acero a los costados. Haceme los bigotes y desmechado arriba. Desmechado arriba, te dije, Rubén. Ay, qué boludo este Fede. Siempre me trata de asustar. No se da cuenta que yo no me asusto con nada. ¡Ah, la con... ¡Un pajarito! ¡Un pajarito! ¡Un pajarito! Mariano, el atuncito. Cerra la heladera, Mariano. Dame el atuncito, dale. ¡El atuncito! Eh, bueno, che. Eh, pará, pará. Que estaba durmiendo la siesta. Karen, que abrí la puerta. ¿Qué te pensás? ¿Que tu casa? Ay, qué rico. ¡Michi, estás robando comida! ¿Robando? No, no, solo estaba verificando que la caja no tenga ninguna pérdida y que la comida está en buen estado. Ay, no puedo salir de acá, concha de la... ¡Jorge, ayúdame! ¡Larga vida al rey! Eh, Karen, un panquequito, un panquequito. No, Michi, son para el... ¡Un panquequito, dale, un panquequito! ¡Que no, Michi! ¡Un panquequito! ¡Mastanga, dijo la changa! ¡Corre, Jorge, corre! ¡Oh, la vada sea el dios de los gruchis, Michi! ¡Danos nuestro pollito! ¡Y limpia nuestras piedritas! ¡Miau! ¡Michi, tenemos moquitos! No, no tengo moquitos, Karen. Estoy perfecto, no tengo moquitos. Pero, viejo, siempre lo mismo. Mirá cómo está la mesa, está destruida. ¡Jorge, te dije que si tomás cerveza, ponete posabazo, flaco! ¿Qué haces, Vazvani? ¡Pará, Vazvani! ¿Qué te pasa? ¿Qué te tengo que hacer de niñera? ¿Te pasa algo? Karen, me mata. ¡Michi, ¿qué hiciste? ¿Me mordiste el preservativo? Y bueno, Karen, yo estoy reaburrido solo. ¿Vos no querés adoptar otro gato? ¿Qué querés que haga? Marche un tiaguito, dale, dale. ¡Uy, qué lindo que está el fuego! ¡Cómo me gustaría tirar esta vela y que se prenda fuego la cortina, la mesa! ¡Ay, cómo me gusta el fuego! ¿Él fue, Benja? ¡Sí, fue él! ¡Mami, me ladró, me ladró! ¿A usted le parece, señor Bobby, ladránle un gatito chiquito? ¿Michi, estás acá? No. Freddy Krueger, mirá lo que te hicieron en el pelo, por favor. ¡Ayúdame, Ricardo! ¡Ayúdame, Ricardo! ¡No me suelta, Karen! ¡Ayúdame, Ricardo! No, vos querías salir en los bruchimichis. Bueno, hacete cargo, Marcelo, hacete cargo. ¡Ay, Karen, este miaukini que me compraste me queda re apretado! ¡Ay, esto de ser michimodelo me cuesta horrores! ¡Choco chocolate! ¡No, choco chocolate! ¡No, la derecha con choco el chocolate! ¡Ay, deja, Jorge, no servís para esto! ¡Jab de derecha, jab de izquierda! ¡Izquierda, dale, Ricardo! ¡El cross, el cross, el cross! ¡Oh, Ricardo! ¡Ay, hacéle caso al Michitaiso, no vas a perder la pelea, eh! ¡Che, qué pasa ahí abajo! Tantas fotitos, videítos, que nunca vieron a un Michifachero en una ventana. ¿Cómo rompen los huevos, oye? Karen, en el piso 3 tenemos los rascadores. ¡Ay, y en la planta baja están las piedritas aromáticas! Tenemos que ir sí o sí, eh. ¡Michi, me pasás una percha! ¡Sí, tengo azules, verdes, blancas! ¡Ay, bueno, solo azules! ¡Solo, solo azules! ¡Ah! ¡Estoy bien! Sí, los gatitos naranjas están muy locos, pero en la cama... Eh, perdón, tengo el jarrón reservado de 3 a 5, nos gustaría un momento de intimidad. Gracias, humano, gracias. ¡Che, Michi, querés comer comida! ¡Sí, claro! ¡Comida, comida, comida! ¡Ahí voy a ver qué tenés! ¡Atozito, pollito, una caja! Tengo más sabre que el chavo del 8, me como cualquier cosa. ¡Vamos, viejo, trapil en la camiseta del Michi Fútbol Club! ¿Qué me tengo que meter en la cancha para que pongan un poco la patita? ¡Hasta yo, que no tengo bolitas, pongo más huevos que ustedes! ¡Gánenos los cabos rajuneando en el vetuario, eh! ¡Miren, es una Michi Burger, un Big Michi! Sí, yo te voy a dejar un doble cuarto de libra de caca en la almohada, vas a ver. ¡Ay, por favor, que no me encuentres! Me puse acá con los peluches para que la boluda de Karen no me encuentre... ¡Ahí está, Michi, mirá, parece un peluche! ¡Ay, pero la conozco! Jorge, me estás haciendo un mimito muy fuerte, me vas a quebrar la columna, Jorge... Tranquilo, Ernesto, eso lo hago, no mires abajo, ¡no mires abajo! ¡Ah, ah, ah, Karen! Vamos, a ver si puede, golpea al Michi, a ver, inténtelo, inténtelo... ¡Ole, intente golpear, ole! Inténtelo, golpea, ole... ¡Mmm, qué rico que está esto! Espero que no venga el... ¡Ay, pato, de mí! ¡Salí, pato, Lucas, salí, déjame comer! Karen, te tengo una receta, pato, la naranja, cela. Cuando me dijiste que me ibas a hidratar, pensé que me ibas a cambiar el agua, ¡no esto, Karen! ¡Hija de mí! ¡Ay, estoy todo mojado por el boludo ese de Tiaguito, menos mal que se fue... ¡Ay, pero la conozco! Es un peine, Roberto, no pasa nada. ¡No, es un arma mortal! ¡Que no, es un peine, mirá, mirá! ¡Ah, me voy a morir, es el peine maldito! ¡Ay, qué cagón que sos, Roberto, dejate de joder! ¡Dale, Gonza, sos horrible farmeando, hermano, mató un minión! ¡Por favor, hacerme caso a mí, que soy Michi Challenger, dale! ¡Ay, cómo me gusta la Michimema, Karen! ¡No le digas a los muchachos que sigo tomando biberón, porque me van a hacer un Michibullin terrible! ¡No, pará, Karen, Roque! ¡Dame una mano, Roque! ¡No me deja de dar besitos! ¡Ah, pará, Karen, no quiero más besitos! ¡Pará, Karen, caldá! ¡Qué interesante esto que estás contando, Marcelo! ¡Dejame que me pongo en modo Michi Pensador, porque esto que dijiste es para analizar, es para analizar! ¡No me cagues más la almohada, Michi, ¿entendiste? ¡Sí, sí, Karen, ya lo anoto en mi máquina de escribir invisible! ¡Mirá, mirá, mirá cómo lo anoto, Karen, mirá! ¡Marcelo, te robo un pancito, que hoy comemos pasta con atún con la familia! ¡Mañana te lo pago, Marcelo, gracias! ¡Yo no estoy, Karen, eh, no estoy! ¡No, hacete la boluda, mira para otro lado, que es el perro de la esquina que me tiene bronca! ¡No, no, ay, Diosito, ayúdame! ¡Otra vez aumentó el atuncito y el pollito, pero, viejo, hay que tener un poquito de empatía con el pueblo y con los gatitos! ¡Hermano, dejate de joder, manga de ladrones, ay, cómo los odio! ¡Sí, Karen, termino de comer y... ¿Qué haces, Bobby? ¡Quédamelo, Bobby era mío! ¿No ves que soy un gato naranja y estoy re loco? Pues ya no respetan nada en este barrio. Bueno, así terminan los bruches, Michi. ¡Sí, denle like y compartan el video! ¡No estaba por decir eso! ¡Sí, denle like y compartan el video, ya lo dijeron! ¡Sí, ya lo dijimos! Bueno, no se enojen. ¡Karen, lo encontré, acá está el celular, lo dejaste con el flash y la cámara prendida! ¡Ay, me voy a quedar sin batería para ver los bruches, Michi! ¡Dame el celular, Michi! ¡No, Jorge, por ahí la siamesa que me gusta me contesta al WhatsApp! ¡Solo pasaron tres semanas! No te va a contestar, Michi, te clavó el video. ¡No, no, seguro se le rompió el celular o cambió el lúmena y no me dijo! ¡Sí, seguro es eso, seguro es eso! ¿Entendiste, Valentín? El orden de los factores no altera el producto. Dos latitas de atún más dos pollitos y lo mismo que dos pollitos y dos latitas de atún. ¿Se entendió, Valentín? Mirá cómo me acaricia, Bobby. A mí me quiere mucho más que vos, boludo. ¡No, no, pará! ¡Bobby, era una joda, Bobby! ¡Era una joda, pará! Hola, buenas tardes, soy del servicio técnico de Michi Visión. Llamó porque tenía problemas con su tele. Dígame, ¿en qué lo puedo ayudar? ¡Papi, papi! Estoy cansado, Tiago, andá a jugar con el Santi. ¡No, con el Santi, no! ¡Karen, vamos a jugar, dale! ¡Ahora no, Michi, quiero dormir, son las tres de la mañana! ¡Por eso, son las tres de la mañana a la hora de jugar, dale, dale! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡No te tiré, Martín! ¡No, Martín, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Eh, eso me dolió! ¡Martín, sos un boludo! ¡Perdón, mala mía, mala mía! Bueno, ya fue, Karen, no lo puedo sacar. Veo el Obruchimichi desde acá, no me lo pierdo ni loco. ¡No, Karen, la lamparita anda! Pasa que está haciendo falso contacto. Mira, ahí está, listo, déjalo al Michi electricista. Lleve su zapallito, calabaza, zanahoria, coma más verdura y menos pescado. El atuncito es solo para los gatos. Lleve su verdurita. ¡Ja, que mate, Michi! ¿Cómo, ja, que mate de nuevo? ¡Ay, este juego es una cagada! ¡Tómatela, Karen, toma! Rodolfo, una monedita para los gatos que estamos en situación de pescado podrido, por favor. Gracias, Rodolfo, gracias, gracias. Te dije, Julián, Diokovic tiene que jugar más pegado a la red. Ah, es malísimo, aguante el gato Gaudio. ¡Ay, Tommy, me duele la panza, me voy a morir! No, su ampedito, vale, mirá, su ampedito. ¡Michi, ¿qué le hiciste a la silla? ¿La silla? No sé, ¿qué le pasa a la silla? Yo la veo como nueva, ¿qué le pasa? Tommy, bájate que te quedaste dormido arriba mío. ¡Tomás, bájate que te quedaste dormido arriba mío! ¡Ay, yo odio a los gatos naranjo! ¡Michi, despertate! ¡Ah, bruchimichi, atuncito, piedrita! ¿Otra vez te quedaste viendo toda la noche la bruchimicha? ¡Ay, sí, Karen, es que son muy adictivos! ¡Ay, creo que estoy ciego! ¿Vieron, muchachos? Les dije que había que venir al shopping. Hay agua gratis, piedritas gratis. Sí, pero falta el atuncito gratis. ¡Pues, qué querés! ¡Qué rompehuevos que sos! ¡Cállate, Jorge! ¡Por eso nadie te quiere! Gracias por utilizar transporte, Michifús. ¡Señor, el boleto! ¡El boleto, señor! ¡Ay, humano ratonazo! La próxima te agarro. Señorita, disculpe, ¿qué tiene en la mochila? ¡Abra la mochila, por favor, a ver! ¡Otra vez, Enrique! ¡Otra vez! ¡Otra vez, Enrique! ¡Otra vez, otra vez! ¡No, no, no! ¡No me saques del paquete original, Karen! ¡Voy a valer menos! ¡Soy un Michi de colección! ¡No me saques! ¡Karen, dame de comer, por favor! ¡Mira lo flaquito que estoy! ¡Estoy más cerca del arpa que de la guitarra! ¡Comidita, Karen, por favor! ¡No, no, no! ¡Otra vez el robotito, no! ¡Por favor! ¡Estamos durmiendo en la siesta, Karen! ¡Me haces hacer el robotito para conseguir likes! ¡Ay, cómo te voy a cagar la almohada! ¡Eh, Roberto! ¡Un atuncito para los Michi que estamos en situación de pecado podrido! ¡Roberto! ¡Acá, acá, acá! ¡Ay, gracias, Roberto! ¡Valentina, despertate que tenemos que ver los gruchimichis! ¡Valentina, despertate que... Bueno, cinco minutos más, cinco minutos más. ¡No te enojés conmigo, Karen! ¡Pensé que éramos amigos con la abeja! ¡Me recagó! ¡Pensé que éramos amigos! ¡Karen, ayúdame! ¡Me persigue Sonic y me van a algear! ¡Me persigue Sonic y me van a algear! ¡Uno para todos y todos para uno, Michi! ¡No, Jorge, dale! Si tenés como siete, ocho, dale. ¡Y el pollito, el muto, el pollito! ¡Dame una! ¡Dame una, Jorge, dame una! ¡Diez dólares la foto con el Michi Naranja! ¡Vamos! ¡Diez dólares la foto con el Michi Naranja! ¡Lleve su fotito con el Michi Naranja! ¡Eh, sin tocar, sin tocar! Señores pasajeros, les informamos que estamos saliendo de la estación Arañazos para entrar en la estación Piedritas Húmedas. Muchas gracias por viajar con Michi Bias. No te la vas a comer toda, Rodolfo. Dame un poquito. No te la vas a comer toda, Rodolfo. Gordo, angurriento. ¿Cerré la llave de gas cuando me fui? No, sí, la cerré, la cer... ¿La cerré? Uy, pero la... ¡Hola, Nemo! ¿Cómo anda, Dori? ¿Qué hacemos, Jarrita? ¿Cómo anda la banda? Somos rivales, no enemigos. ¿Pero qué es esto, Karen? ¡Poneme la bruchimichi! ¿Qué es esto, dibujito? ¿Te pensás que tengo cinco años? ¡Poneme la bruchimichi, Karen! ¡Mirá, mamá! ¡Soy un miaurrito! ¡Karen me hizo un miaurrito! ¡Un gato hecho burrito! Sí, ya te vi, Tiaguito. Muy lindo, muy lindo. Una monedita para el Michi. Gracias, señorita. Estoy en situación de pescado podrido. Gracias, señor. Bueno, sin tocar. Che, sin tocar que soy pobre, pero no soy tu peluche, viejo. Tengo todo lo que quieren las gatas. Jamón, atuncito y piedritas caras. ¡Dale, Karen! ¡Move el totó! ¡Dale, dale! ¡Raúl, basta, boludo! ¡No mueva la rama que nos vamos a caer! ¡Raúl, pará! ¡Pará, Raúl! ¡Ya, güey! ¡Por favor! ¿Pero qué te dije, Ernesto? No imprimas imágenes que después te gastas toda la plata en los cartuchos y no tenés plata para el atuncito. ¡Pará, Michi! ¡Pará, imagínate! Papi, bailamos el chacalito. Papi, papi, bailamos el chacalito. No, no quiero bailar el chacalito. Tiaguito, dejá de romper los huevos. Comenzamos el Michi Tour. A la derecha tenemos la playa donde el gato de David Beckham hace su necesidad. ¡Guau! Las piedritas más grandes del mundo. Este Michi Tour está buenísimo. Bueno, clase, hoy vamos a repasar los bruchimichis del 1 al 34, así que espero que hayan estudiado. Pregunta, ¿qué mejor, pollito o atuncito? Justifique su respuesta. Vamos, vamos. Vení, Karen, te tengo que mostrar algo. Vení, vení. ¿Qué pasa, Michi? ¿Qué pasa? Vení, acompáñame, Karen. Vení, pasamos a la oficina. Vení, vení. ¿Ves algo raro? ¿Qué cosa? Mira, mira, Karen, no tengo comida. Te lo estoy pidiendo bien. Dame de comer. Después te quejas cuando te cago en la almohada. ¡Dale! Eh, Rodolfo, contame el secreto que dijiste. Contame, contame. Bueno, el otro día estaba buscando la tita de atún en la basura y encontré tintura roja, boludo. Karen, se tiñe el pelo. No es colorada natural. No, boludo, me estás jodiendo. Ricardo, dame un besito, por favor. Ay, gracias, Ricardo. Sos el amor de mi vida. ¿Qué haces, flaca? ¡Tomátela! ¡Tomátela, que es Ricardo mío! ¡Tomátela! Jorge, me das ese pedacito de carnecita que se ve. ¡No! ¡Dale, pero si no lo vas! ¡Dale! ¡No, Michi, no! Afuera, Shoggy, afuera. Nadie se mete en la casa del Michi Guardián. Shoggy, tómatela, Shoggy. Nadie se mete en la casa del Michi Guardián. ¿Me escuchaste? ¡Anda, vaya! ¡Uy, el motor está refundido! Sí, hay que cambiarlo y los repuestos de esta moto son importados. Mínimo 8 o 9 latitas de atún y 4 o 5 pollitos. No, qué cagado. A ver, tengo que entregar este pedido al 3.224. Es acá enfrente. A ver, Michi Delivery, atendente. ¡No, el pedido! Ay, es la cuarta vez que me pasa esta semana. Ay, seguro me despiden de la Michi Chamba, seguro. ¡Karen! No habrá la canilla que me esté baneando. Justo ahora te ponés a lavar los platos. ¡La canilla, Karen! ¡Ey! ¿De qué se ríen? Tengo algo en la cara. ¿De qué se ríen? ¡Hijos, los extraños! ¡Salí, Ernesto, tómatela! Tienen que estar conmigo. El Michi Juan me dio la custodia. También son mis hijos, Gladys. Te juro que cambié. Ya no tengo una adicción al atuncito. Brian, Kevin, Johnny, los extraños. ¡Hija! ¡Karen, no tenés una Michi prima para presentarme! Soy el gatito más fachero del norte. ¡Burro! ¡Horrible! ¡No, no, 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 no! ¡Uh, no! ¡Fuera, fuera! Ay, menos mal. Perdóname, Rodolfo, pero apoté 5 latitas de atún por el otro. ¡Toma, Gil! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Michi, a comer! ¡Ahí voy, Karen! Termino la visión y voy, voy. No, los perros no pasan. Soy el Michi guardián del puente. Digo que los perros no pasan. Los humanos sí. Adelante, por favor, adelante. Vos no, Bobby. Tómatela que me cagás siempre todo el puente. Tómatela, tómatela. Esta Karen se piensa que no puede encerrar. Cuando ella fue, yo ya fui y vine 40 veces. ¡Vamos, Rocco, Rufu, Bobby! ¡Vamos, que quiero ver los gruchimichis! ¡Dale, dale, dale! Karen, esta semana me voy a vestir así, ¡Fue Michi Uber, Jorge! Che, Karen, ¿me ayudás a poner el rap de los Michis en Spotify de Pablo Brucci? Que tengo la garra muy grande y tu teclado muy chiquito. ¡Dale, poneme rap de los Michis! Que no, Karen, te juro que yo no fui el que te cagó en la almohada. Fue Tiaguito, Tiaguito, decíle, decíle. No te hagas el boludo, decíle. ¡Ay, pero vos sos naranja como yo! ¡Tenés que estar loquito! ¿Por qué no estás loquito? ¡Si sos naranja, tenés que estar loquito! ¿Qué te pusiste en la cara, Federico? ¡Ay, fue tu novia, ¿no? Dios mío, la boludez que hace uno por amor. Una noche, naranja. ¡No, es mío, es mío, es mío, es mío! ¡Ay, me dolió, salí, salí! ¡Ay, por qué me escapé de la veterinaria cuando me iban a castrar, pero la con... ¡Michi, Michi, che, Michi, Michi! No, me toques el potito. Me volvés a tocar el potito y te mato, Jorge. Bueno, ya terminaron los ruchimichis, así que ahora dale like y compartí el video. Dale, que te estoy mirando. Dale, dale like y compartí el video. Dale, dale. Dale, Roque, hace media hora que estás tomando sol. Dejame a mí, dejame. No, vos sos naranja, no necesitabas tomar sol. Tomatela, Esteban, tomatela. ¡Uy, mirá lo que es este sanguchito! ¡Ay, Dios, tengo más hambre que el chavo de lucha! ¡Vení, ladrón, me robaste el pollito! ¡Eh, Michi oficial, agárrelo, que me robó el pollito! ¡Vení, ladrón, vení para acá! Yo dejé una latita de atún abierta en la mesa y no está más. El que se la comió va a cobrar. ¡Uy, pero la con... ¡Ricardo, salí de la brochimichi! ¡Ricardo, boludo, salí de la brochimichi! ¡Ricardo, salí de la brochimichi! Bueno, Pepe, después de las abdominales vienen las flexiones de brazos. Descansó un poquito y... Pepe, Pepe, Pepe... ¡Uy, lo maté! ¡Che, Paloma, ayúdame, que me subí, no me puedo bajar! ¡Paloma, avísale a Karen, sos Paloma mensajera vos! ¡Ayúdame, Paloma, que no me puedo bajar! Mirá este miawin, Enrique. ¡Shh! Mirá este miawin, mirá este miawin. Plantá, Roberto, plantá, que el michigranjero te ayuda. Escuchame, si necesitas abono, en la almohada de Karen dejé un poquito. Marcelo, decí lo que practicamos, decí lo así. ¿Qué? Ah, sí, sí, bueno, acá terminan los bruchimichis. Gracias por ver el video. ¿Qué más, Marcelo? ¿Te falta algo? Ah, sí, sí, denle like y compártanos, le cagamos la almohada, ¿lo dije bien? Bien, Marcelo, bien, bien, bien. ¡Ay, Karen, la ucolita me dijo que tengo miaupía y astimiautimo! ¡Me quiero matar, Karen! ¡Mira los antiguos que me puso! ¡Parezco a mi termagú! ¡Los muchachos del barrio me van a revoludiar! ¡Epa, epa, un poco de respeto! ¡Che, déjalo a Rubén lavarse tranquilo, viejo, privacidad! Mariano, súbeme los graves y bajame los agudos. ¿Qué? ¿Te subo el bajo, te bajo el alto? ¡Ay, me confundí! ¿Cómo era? ¡Ay, pero la con esto a Bizarram no le pasa! ¡Claro, acá está el problema, Roque! Te dije que le pongas un líquido refrigerante de buena calidad, después el auto te pasa factura. Parece Karen cuando me compra el atuncito de mala calidad y después se queja de que me agarra diarrea. ¡Ah, para la rueda, Karen! ¡Para la rueda, Karen! ¡Chu, chu, llegó el michi-tren, estaciona atuncito, bájense todos! Dale, Tiaguito, que hoy tenés prueba de historia y yo te voy cantando las respuestas, ¿eh? Un miau es verdadero, dos miaus para falsos, ¿entendió? ¡Para, mamá, me duele! No me importa, si te llamo a comer, vení, Valentín. Estaba viendo a la uruchimichi, quiero aparecer en la uruchimichi, mamá. Vas a aparecer en la uruchimichi de la patada en el traste que te voy a dar, dale, camina, camina. ¿Qué haces, Ricardo? ¡Apaga eso, Ricardo, que vas a prender fuego toda la casa, boludo! ¡Apaga! ¿Qué clase de brujería es esa, Ricardo? ¿Qué haces, Sofía? ¿No ves que estaba sentado yo? Nena, se me tira arriba mío, por Dios. Karen, decíle algo que es tu hija. ¡Karen, ayuda, Karen, ayuda! Tranquilo, Bobby, que somos rivales no enemigos. ¡Rivales no enemigos! ¡Rivales no enemigos! ¡Te dije, Bobby! Marcelo, ¿nos vas a dar algo de empanadita a mí y a Firulais o le voy a tener que decir a Karen que está rompiendo la dieta? Hace lo que quiera, Marcelo, tu decisión. Uy, ese es el patito que se pone en todos los boludos. ¿Qué haces con el patito? No, no, no me lo pongas. ¡Karen, no me pongas el patito, que me van a ver los muchachos! ¡Karen, sacame el patito! ¡Eh, mirá, Rodolfo, soy ese! ¡Rodolfo, mirá, mirá, soy ese! ¡Soy ese, soy ese! ¡Ah, salé, Karen, salé! Demasiado amor. ¡Ay, demostrarme amor dándome a tú, no, vecino! ¡Mamá, ayuda, no podemos bajar! Tiago y Benjamín, les dije que no suban y ustedes subieron igual, así que ahora bajan ustedes solo. ¡Pero mamá! ¡Pero nada! Y en la noche van a ver cuando se entere su padre. ¡Ay, pero lacón! Hola, mi nombre es Roberto, este es el final de los gruchimichis y denle like y compartan el video. ¡Ay, no, soy muy tímido, me da vergüencita, no puedo, no puedo! ¡Estoy entrenando para la michivelada del año! ¡Así lo voy a agarrar, se me da enfrente que sale con mi señora! ¡Así lo voy a agarrar, se me da enfrente! Muy bien, Marcelo, muy bien, ese pasa por abajo y ya casi está listo. Cuando terminemos me das algo de atuncito desmenuzado que si no, no lo puedo comer, mis dientecitos no son tan fuertes como antes, Marcelo. Che, Jorge, ¿estás entrenando? Mirá qué potito, ¿eh? Sí, estuve yendo al gimnasio, estoy haciendo pierna. Dejá de mirarme el potito, Santi. ¡Mirá qué potito! ¡Pará, Santi! ¡No, Ricardo, te dije que es el carburador! Dios, tengo nueve meses y sé más de mecánica que vos. ¡Renuncia, Ricardo! ¡Ay, este vale por un día de spa, realmente vale la pena! Seguí, Karen, seguí, seguí, seguí. ¿Qué es esto? ¿Paisaje relajante? ¿Enseñanza de Buda? ¡Ponelo a Bruchimichi, Karen, por favor! ¡Sacá esto! ¡Ponelo a Bruchimichi! Bueno, una cervecita más y... No, Ernesto, bata de cervecita, ya tomaste demasiado. ¡No, Ernesto, que después no te acordás dónde me pones el atuncito! Bata de cervecita, bata. A ver, Michi, un besito, un besito. ¡No, no te di mi consentimiento! ¡No te di mi consentimiento, Fabián, salé! Si logro saltar todos estos vasitos sin tirar ninguno, le tenés que mandar este video a la persona que te gusta. ¡Ahí va! ¡Uy, pero la col... Bueno, lo intenté, mandáselo igual, mandáselo igual. ¡Ay, Karen, dame el atuncito, dame el atuncito! ¡Pará, Michi, te lo pongo en un pote! ¡No, qué pote, así nomás, que estoy cagado de hambre! ¡Ay, tengo más hambre que el chavo de noche! ¡Jorge! ¡Acá estoy! ¡Jorge! ¡Atrá tuyo, Esteban! ¡Jorge, ¿dónde estás? Que estoy atrás tuyo, no me ves. ¡Jorge, Esteban, ¿dónde estás? No lo veo. ¡Ay, pero la con... A ver, Rodolfo, pasame la llave inglesa. No, pará, se te rompió la válvula, tenés que hablar con el Michi Consorcio, ¿eh? Yo no puedo hacer nada, tengo las garras atadas. ¡Karen, dale, que se larga a llover! ¡Che, hay que sacar la ropa, pero todo yo tengo que hacer en esta casa, todo yo! ¡Dale, Fede, más rápido! ¡Sí, Fede, meteles, sos una carreta! ¡Paren, muchachos, paren! ¡No ven que estoy chiquito, paren! ¡Ay, qué complicado que está esto! ¡Se me van a salir las semiaurroides! ¡Ay, tengo que comer más fruta! ¡Nah, no me diga que se quedó la Michimoto! ¡Te dije que no tenías que agarrar la yamiau, había que agarrar la kamiausaki, te dije! ¿Sos fan de los bruchimichis? Entonces el auto de los michis tiene que ser tuyo. ¡Dale like y compartí este video para ganarte el auto de los bruchimichis! ¡El auto que no hace run run, hace miau, miau! ¡Lleve su miaukiri, el mejor trago de todos! ¡No, no, mejor, la michiriña, soy una michiriña! ¡No, no, un michi intoni, ¿qué es un michi intoni? ¡Uy, Karen, ese atuncito tiene tres semanas abierto, me parece que ya está podrido! A ver, no, tira un par de días más, tira un par de días más. ¡Adelante, Manuelita! ¡Adelante, Manuelita! ¡Ay, por Dios, este servicio de Tortuber es malísimo, una estrella! ¡Abrí la caja! ¡Abrí la caja que no puedo respirar! ¡Hola! ¡Hola, soy tu michilego, ya vengo armado! ¡Felicitaciones, que me disfrutes! ¡Mirá, Karen, soy un michi panterita, mitad panda, mitad panterita, ¿qué te parece? ¡Ay, Michi, no puedo respirar! ¡Ay, respirar está sobrevalorado, Karen, no te muevas que quiero dormir la siesta! ¡Tiaguito, choque de cabeza! ¡Ay, Tiaguito, por Dios, me vas a matar! ¿Qué tenés, un yunque en la cabeza? ¡Michi, tenés la gana! ¿Qué? ¡Ah, pará, pará, pará! ¡Ay, por Dios, con agua calentita, por lo menos, Karen, qué tal! ¡Ah, pará! ¡Mamá, papá le dio like a una chica michista! ¡Tiaguito, qué está diciendo! ¿Te escuché, papi? Dijiste que no tendrías problema, empreñaras hacia mesa. ¡Tiaguito, callate, nene! ¡La mano de todos los michis arriba! ¡Vamos, che! ¡El que no hace palma no le gusta el atuncito, dale! ¡Es un pájaro, no es un avión, no! ¡Es Super Michi, defensor del atuncito y protector de las piedritas! ¡Super Michi! ¿Qué es ese ruido? ¿Quién anda ahí? ¿Michi? ¿Sos vos? ¿Qué haces ahí? Sí, Karen, soy yo, pero solo estaba verificando que esté todo en su lugar. ¡Está robando comida, Michi, ladrón! ¡Vení para, Karen! ¡Es que me agarro un antojo de madrugada! ¡Pará, Karen, pará, pará! Lo lamento, Bobby, el que se fue a Sevilla perdió su silla. ¡Ahora es mi cama! ¡Ahora es mi cama! ¡Pará, Bobby, pará, es mi cama! ¡Ernesto, déjame salir! ¡Déjame salir! ¡Ernesto, todo bien con que me lleves en el bolsillo, pero no te tires pedo, boludo! ¡No se puede respirar! ¿Qué comiste, porotos? ¡Michi, a comer! ¡Ay, comida, 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 comida! ¡Ay, por Dios, tengo más hambre que el chavo del ocho! ¡Ay, comida, comida, comida! Mirá cómo bajo las escaleras a toda velocidad. ¡No, por favor, boludo! ¿Está bien? Sí, me quedan seis vidas. Eh, ya la hora de despertarse para cinco minutos más, Karen, cinco minutos más. ¡Ay, historia es la peor materia de la Michi Escuela, viejo es aburridísimo! ¿Qué me importa el gato de Cleopatra? ¡Ay, preferiría que me corten las bolitas de nuevo! Che, Mateo, no me gusta este barrio, parece peligroso. ¿Por qué no volvemos a casa? ¡Eh, Michi, tenés hora! ¡Uy, pero Lacón! ¡No me gusta que me muerdan la orejita, Karen! ¡Para un poquito, todo el tiempo! ¡Para, Karen! ¡No me gusta que me muerdan la orejita! ¡Toma, Michi, te vengo a pagar lo que te debo! ¡Pero salí de acá! ¿Te pensás que soy boludo? ¡Estos son falsos, parecen billetes del Monopoly! ¡Tómatela, a mí no me vas a estafar, eh! ¡A mí no me vas a estafar! A ver, señores, alguno me deja el asiento que vengo cansado de la chamba, por favor. Nadie se va a parar, pero, viejo, ¿cómo discriminan a los gatitos negros, viejo? ¡Déjate, joder! ¡Atrás, Karen, atrás! Primero me decís que vamos a comer atuncito y me bañás y ahora me apuntás con estas pistolas de aire caliente. ¡Atrás, Karen, atrás! No, Valentina, tómatela. Te estoy haciendo la ley del hielo. El otro día me tiraste las orejitas muy fuerte y me dolió. Tómatela, Valentina, tómatela. Así que vos sos el perro que me ladró en el semáforo anterior. ¡Eh, no sos tan malo ahora! ¡No te metas con un gatito naranja, boludo! ¡Eh, no te metas! Vení, Karen, sale, salí un poquito. No te voy a lastimar. Vamos a jugar un poquito, Karen. No te voy a hacer daño. Vení, vení. Me dejó, Roberto. Me cambió por un siamé que salió en el bruchimich. Y Roberto, son todas iguales, Roberto. Muy bien, llegaste al final del video. Así que te ganaste una michi cajita feliz. ¡Felicidades! Today is gonna be the day en el que Karen me dará atuncito. ¿A atuncito? ¿Por qué si no le voy a cagar la almohada un poquito? Karen, basta de trabajar todo el día, viejo. ¡Hora de jugar! ¡Hora de jugar! ¡Hora de jugar! ¡Michi, a comer! Ahora no puedo, Ernesto. Estoy jugando a Meowcraft. Ay, conseguir diamante en este juego es más complicado que conseguir atuncito en esta casa. Vamos, Tiaguito, agárrate fuerte. Vamos de nuevo, Tiaguito, pero agárrate fuerte. Sí, yo me agarro. Agárrate fuerte, dale, vamos, vamos. ¡Ah, papá! Tómatela, cartero, que no sos bienvenido en esta casa. No vayas a dejar el paquete. ¡Te dije que no dejes el paquete! ¡Cartero, abrime la puerta, Karen! ¡Abrime la puerta que me mato, me mato! Fá sostenido, Federico. Tocá Fá sostenido. ¡Fá sostenido, Federico! No entendés. No, Karen, no me hagas el ventiladorcito que me mareo. ¡Con el ventiladorcito me mareo! I said, Karen, Karen, ¿dónde está mi atuncito? Gracias, eso fue Meaunderwall de Michoacis. ¡Ay, Mati, qué manco que sos, por favor! ¡Pum, rayada 1, pum, rayada 2, pum, la negra! ¡Listo, jeje, Mati, NT, NT! ¡Ay, busca, busca, tiene que haber queso por acá, tiene que haber queso! ¡Que no, Jorge, ya te dije que no hay un queso escondido, es solo el olor a pata! ¡Ay, por Dios, está en toda la media crocante, toda la media crocante! ¡Uy, Karen, qué buen vino! ¿Este es un Miaulbec o un Cabernet Michiñón? ¡Ay, qué buena que está esta sesión de spa! ¡Karen, pepinillos en los ojos y la máscara exfoliadora, por favor! Yo le decía, mirá a los bruchimichis, que están buenísimos. Anda para allá, robotino, no rompas los huevos. Bueno, como te decía... ¡Ay, hace una hora que estoy en la sala de espera, viejo! Ni una michi revista me dieron. Estoy perfumado, limpito, con una rosita. ¡Ay, por favor, si no la pongo con esto, me muero! ¡Eh, qué, 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 mira! ¿No ve que me estoy baneando? ¡Pagina asqueroso, tómatela! ¡Ay, por Dios, controla el agua con el cerebro! ¡Mirá, mirá! ¡Ay, soy como Aquaman! ¡Aquamichi, soy Aquamichi! ¡Karen, vení a filmarme que los pibes no me van a creer! ¡Ay, voy a salir a los bruchimichis! ¡Voy a salir a los bruchimichis! ¡Ay, pará, Rocket! ¡Estos masajitos no me están gustando! ¡Salí, Rocket! ¿Qué hacés? ¡No es masajito! Dije, no, besito. Te estás juntando mucho con el sántimo. ¡Michi, bajá de ahí, por favor, que no hay red! Tranquilo, Jorge, soy el michi peligro. ¡Cuidado, michi, cuidado! Soy el michi peligro, te dije, tranquilo. Hacemos desmechado arriba y cortame la punta de los bigotes. La punta, Ricardo, ¿eh? No te sorpresas. ¡Ché, Karen, estas piedritas están buenísimas! ¡Piedritas con sabor! ¡Ah, qué servicio! ¡Ay, Tommy, déjame salir! Este banquito parece muy frágil y vos arrancaste a jugar al LOL. ¡Déjame salir, Tommy, déjame salir! Ernesto, dale, levantate, bella durmiente, que me tenés que dar de comer. ¡Se libre, palomita! ¡Matanga, dijo la changa! ¡No, michi, vení para acá! ¡Michi, vení para acá! ¡Ché, Fede, qué buena chamba esta de lamer pelados, ¿eh? Muy buena. Sí, nos pagan con atuncito importado. ¡Ché, ¿estás seguro que el que me tocó a mí no es el de Rápido y Furioso? ¡Ay, pastito! ¡Cómo me gusta el pastito! ¿Quién le está rompiendo el pasto? ¿El perro o el gato? Eh, guau, 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 guau. Marcelo, ¿qué te dije de recibir comida de desconocidos? Bueno, Ricardo, pero es gratis. ¡Es gratis! ¡Vení, Karen, vení para acá, vení! ¡No, michi, para, para, para! ¡Vení, vení, vení para acá! ¡Te voy a acabar rajoneando! Siempre ve a los bruchos, michi, que nunca le das like ni lo compartís. Que sea la última vez. ¡Perdón, michi, no lo comando, no lo comando! ¡Mirá, michi, sos ese, sos ese! ¡Que no soy ese, es mi primo Juan Carlos! ¡Sos ese! ¡Ay, Dios! Eh, un pollito para la banda, que te cuidamos el auto, che. No, pero si estuve cinco minutos, nada más, michi. Listo, joya, tenés cuidado donde lo dejá la próxima, eh. Que con la banda naranja nadie se mete, boludito. No, no lo veo, Ricardo, no está por ningún lado. No, yo tampoco. A ver, Fabián, ¿para qué vas al supermercado si no traes atuncito? Al pedo vas al supermercado. ¡Karen, la bruchimichi, diez horas! Poné diez horas de la bruchimichi, dale, dale, dale. Miau, buenas tardes, ¿tiene un momento para hablar de Michi Cristo, su salvador? Michi, ¿estás seguro que es por acá? Me mejor pongo el GPS. No, ¿qué GPS ni qué ocho cuartos? Era tres cuadras pasándolo de Rubén y a la izquierda. O a la derecha. Uy, pero las cosas. ¡Vení, Michi, que tenés la patita sucia! ¡No, si está perfecta! ¡No, no! ¡El agua no, que soy otaku! ¡El agua no, que soy otaku! Pimitos a mí, Karen, no a la bebé. A mí, eso, eso, ahí tenés. Tomá, Valentina, tomá, respetá los rangos. Mi amor, me encantan estos cuernitos que me regalaste. Soy un michirreno. Es un regalo de Quique, mi mejor amigo. ¡Qué fan de la Navidad! ¡Uy, qué viene! Pará, ¿tu mejor amigo? ¿Me regala cuernos? Hijo de mil. Dale, Giuseppe, hace media hora que estoy esperando la grande de mozarella y atuncito. ¿A dónde la fuiste a amasar? ¡A Nápoles, dale, Giuseppe! No, Amadeo, no te pongas a tocar Mozart ahora. ¿No ves que estoy durmiendo en la siesta? Encima sos un burro tocando. ¡Fa menor, Amadeo! ¡Fa menores, Amadeo! Me gusta que me vistas como un bebé. No soy un bebé, me llamo Juan Carlos y tengo 54 años, gatunos. Ay, bueno, por lo menos no me tocaste la cabecita. Mmm, estoy oliendo algo y no es atuncito. Al michisabueso no se le escapa nada. No, no, esto es polvo y no es harina. Arrestalo, Ernesto, arrestalo. Tranquilo, Tiaguito. Yo te baño, yo te baño, Tiaguito. Shampoo y jabón, eso es para los boludos. Dale, Karen, ¿cuánto tiempo vas a estar con el librito? Hace 24 segundos que no me acariciá. Dale, Karen, dale. Matigo, escuchame a mí porque siempre haces cagada. Pégale despacito y de abajo, cosa de que no toque la rayada, le piga la violeta y... Ah, eso es un manco, Mateo. ¡Ey, vos! Sí, vos, ¿estás acá todavía? ¿Qué haces que no le diste like ni compartiste a este bruchi michi? Dale, dale, dale. Una monedita para el michi que estoy en situación de pecado podrido, por favor. Gracias, buen hombre, gracias. No, sin tocar, sin tocar. La mano donde pueda ver. Sin tocar, te dije. Dale, Karen, bajá la tapa cuando vas al baño. Te dije 80 veces que... ¡Ah, Karen! Ay, ya me trabaron los colmillos de nuevo. ¿Para qué me traen una caja si saben cómo me pongo? Michi, ¿quién se meó en el sillón? Fue Tiaguito. Papá, ¿qué estás diciendo? Sí, fue Tiaguito que vio una película de terror y... Papá, te dije que no digas nada, me estás avergonzando. ¡Eh, eh, Santi, pará, me estás apostando! ¿Qué es Santi, boludo? Los tres nos llamamos Santi. ¡Pará, Santi, pará! ¿Qué es Santi? Ernesto, abrí la puerta que llegaron los muchachos para ir a la joda. Dale, Rubén. Sí, dale, que tenemos a las gatas esperando. Me dejó, boludo. Florencia me dejó. Pero, y eso que vos sosiamés, ¿eh? ¿Qué le queda a los gatos naranjas? Tranquilo, amigo, tranquilo, no llores. Michi, ponete el cinturón que nos hace la muta. No, me arruga los pelitos. Ponete el cinturón, te dije. Me arruga los pelitos, te dije. ¿Qué haces, Bobby? No, no, pará, pará. Ah, te anduviste lamiendo los huevos recién, Bobby. Te acabo de verte. Te estuviste lamiendo los huevos. Salí. ¿Dónde estás, Michi? Te escondiste, no te veo. Ay, por favor, que no me vea la boluda. Que no me vea, que no me vea, que no me vea. Ahí está, Michi, mirá en la cama. Ay, pero lasco. Que en el Michi contrato diga que Karen me tiene que cambiar las piedritas todos los días. Sí, señor Michi. Y que me tiene que dar atuncito o pollito cada dos, ¿ok? Sí, señor Michi. Y poné la letra chica que le puedo cagar la almohada. Ponelo, ponelo. Listo, Karen, ya estoy terminando tu vestido. Con esto vas a quedar fachera, facherita. A ver si conseguís novio, que ya no te aguanto más. Ah, 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 Michi Parkour. Ah, 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 Michi Parkour. Ah, Michi Parkour. Michi, sos un maleducado. Ay, sos un maleducado. Todo el mundo dice, qué lindo, Michi. Vamos a acariciar al Michi, pero nadie pregunta cómo está el Michi. Eh, Roque, voy a pasar atrás del monitor, pero no me saques una foto como siempre, ¿eh? Sí, Michi, pasá tranquilo, dale. Bueno, te aviso porque me ponés de fondo de pantalla y... Ay, pero lasco. Che, Martín, hoy tengo los 15 de Juanita y estoy nervioso porque no sé bailar el vals. No es tan difícil, Fede, mirá, vení. Izquierda a derecha, izquierda a derecha. Es un pájaro. No, es un avión. No, es el Michi reparador de aire acondicionado. Jorge, se te taparon los filtros. A vos y a la del cuarto B. Le dije que cada seis meses hay que hacerle mantenimiento. Pero, viejo, uno habla y no lo escuchan, ¿eh? No lo escuchan. ¡Abrí la puerta! Escuchamos que se abrió una latita de atún en esta casa. Sí, compartí la latita de atún con los pibes. Dale, ratonazo. Dale, Karen, ¿qué pasa con el internet en esta casa? Dale, viejo, que quiero ver los bruxi Michi. Pagá el internet, Karen, ratona, dale. Michi, sacá la mano de ahí. Pará, dejáme hacer cucharita con mi señora, Roque. Ay, pará, que vos no tengas pareja no es mi culpa, envidioso. Y recuerden, niños, comer fruta es muy importante. Ay, listo, Karen, ya puedo volver a dormir la siesta. Mirá, Karen, acá Cel siente el verdadero terror y Goku lo destruye. Ay, cómo me gusta merendar y ver Dragon Ball siesta, cómo me gusta. Pará, Tiaguito, no te vayas al jardincito. Me voy a quedar solo, no quedate, nos quedamos viendo los bruxi Michi. Pará, Tiaguito, no te vayas, pará. Ay, Karen, ese detergente no lava nada. Y la esponja tiene más años que tu tan camón. Ay, gastá un poquito más en los productos de limpieza, Karen, por favor. Mirá, amigo, él es el que se burla de los naranjas. ¿Qué te pasa con los naranjas, Gil? Dale, sí, que los naranjas estamos todos loquitos. Decilo si tenés huevo, Jorge, dale. Soy el Michimago, el que hace desaparecer cualquier pollito o latita de atún. En el día de hoy voy a desaparecer de tu pantalla mágicamente a la cuenta de 3, 2, 1... Dale, Ernesto, que está gordísimo. 10 minutos la caminadora, dale, dale. Ay, no, 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 apágala, Cacho, apágala. Ay, por Dios, pensé que me moría. Eh, eh, pará, che, toquen la puerta, te entra. Karen, por favor, que estés con visitas. Mirá el juguetito que te compré, Michi, ¿lo querés, lo querés? Sí, sí, lo quiero, dámelo, dámelo. ¿Qué haces? ¿Pero por qué no te vas a la copa? Ay, basta, Karen, por Dios, se me van a salir los sesos. Ay, ¿por qué mejor no te compras una pelota antiestrés? Tomá, Karen, hoy comemos sushi, hoy comemos sushi. Dale, Ernesto, ponele voluntad, mirá cómo está, parecés un pobo. Ay, me voy a la mierda, Cacho, apágala. Mirá, Karen, soy el Michi Ventilador, el Michi Ventilador. Che, Tiago, tus medias están durísimas, ¿qué haces con las medias? Están re crocantes. Hasta las piedritas y más allá, Karen. Dejá de trabajar y hacerme mimitos, mimitos. No, Michi, era una maca. Ay, te voy a mandar a castrar. Dale, 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 dale. Dale, apaga la máquina, te lo pido. Dejá, voy a morir gordito pero feliz. Se van todas las conchas, Tomá. Dame un besito, ven. Pará, Jorge, pará, ¿trajiste protección? ¿Protección? Eh, sí, sí, tengo una foto del gato con botas en mi billetera. Siempre me cuida. Tranquilo, muchachos, no se montonen. Hay latita de atún para todos. Hagan fila, viejo, hagan fila. Ay, mirá, Michi hizo Donald Trump. Sí, voy a levantar un muro de caca en la frontera de tu almohada, Karen. ¿Qué? ¿Qué me miran? ¿Qué? ¿Me pasa algo? ¿Tengo una lechuga en los dientes? Che, Karen, qué bueno que está el sauna que compraste. Guau, ahora somos Michi de la alta sociedad, Jorge. Pará, Manuelita, no te muevas que estoy tomando agua, pará. Ay, cómo te quiero. Yo también te quiero, Raúl. ¿Qué estás mirando? Pagina asqueroso. Tómatela, tómatela. Vanessa, te amo. Aunque nuestros dueños nos separen, sé que algún día vamos a compartir piedrita, mi amor. Te amo, Vanessa. Te hago un Michi masaje y listo, mi amor. Ay, Enrique, pero vos lo haces muy fuerte. Mirá, acá tenés un nudo, acá tenés un nudo. Ay, Enrique. Ay, cómo te quiero, mi amor. Ay, esto me está generando un montón de traumas, mamá, saca tu rojo con el psicólogo Gatuna. Está bien, Karen, yo lo tiro, yo lo limpio, yo lo tiro, yo lo limpio. Karen, sacá la novela y poné la bruchimichi, dale, sacá la novela y poné la bruchimichi, dale, dale. Eh, humano, me parece que te perdiste, eh, una monedita para la atuncita. Eh, humano, te regalas. Eh, hasta llanto, humano, eh, compré un atuncito para los Michi que están privados de su libertad, dale, humano. Dale, humano, no te han pasado nada, humano, ven. Me vas a cambiar las piedritas, Jorge, me vas a cambiar las piedritas, Jorge. Yo te agarro y te como en dos patas, y vos bien, ay, para, era joder, era joder. Salí, Valentina, no ves que estoy durmiendo en la siesta, salí. Vamos al parque un ratito, Michi. No, no quiero salir, Karen, no quiero. Dale, a conocer otros muchos, soy introvertido, me da ansiedad. Cuidado, Tiaguito, que voy a pasar, eh. Cuidado, Tiaguito. Ay, explotando pompa de jabón, madurá, Enrique. Madurame esta, boludo. ¿Qué pasa, Karen, qué? Nunca ha visto un Michi con bigote, nunca ha visto un Michi con bigote. Ay, Karen, ¿me puedes sacar el rollito de la cabeza? Dale, que después salgo en los bruchimichis y se me cagan de risa los pibes. Después te quejas cuando te cago en la almohada. Sacame el rollito de la cabeza. Bueno, no creo que Karen se dé cuenta si le falta un chorizo. Ah, ya fue. Ay, cómo me gusta el chorizo, qué rico, cómo me gusta. Eh, a la venja le gusta el chorizo. ¿Qué? No, no quería decir eso. Ay, no escucharon los pibes del barrio. Ahora seguro salgo en los bruchimichis, pero la con... Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Rodolfo, vengo por el puesto de testeador de atuncito. Dejé mi Michi currículum en el mostrador. Ay, Karen, yo me identifico como un gato blanco y negro, no naranja. Aunque mi cuerpo sea mitad naranja, no estoy loquito, ¿me escuchaste? ¡No estoy loquito, Karen! Híjole, Karen, la neta es que estoy bien pinche enojado contigo, carnal. Ay, ya cámbiame las piedritas, ya, por favor. Eh, jefe, acá Michi Gutiérrez, acá abajo, che, súbame la silla, por favor, que está re bajita. Michi Gutiérrez, acá, jefe. No, pará, Roberto, pará. Besitos en el cuello, no, que la última vez que lo hiciste terminé preñada con siete crías. No, pará, Roberto, pará. Karen, despertate. Dale, Karen, me dijiste que te haga de Michi alarma. Dale, Karen, no me hagas utilizar el camino de la violencia. Listo, al fin tranquilo, no creo que Karen se vaya a dar cuenta de que estoy adentro de la... Michi, ¿qué haces adentro de la caja? Ay, pero la... Ay, por Dios, ay, nunca pudo sacar la pelotita, ¿por qué nunca pudo sacar la pelotita? ¡Oh, qué clase de brujería es esta! Karen, Karen, meté al bebé en el horno, meté al bebé en el horno. Dale, Karen, ¿para qué querés jugar al Sim si no podés meter al bebé en el horno? Dale. Un besito por llegar al final de este video. ¡Jorge, venía a darle un besito al que llegó al final de este video! ¡Qué persona increíble! Dale like y compartilo, ¿eh? Michi Bels, Michi Bels, pollito de comer. ¡Cantá, Rodolfo! ¿Por qué no cantá? Porque me llamo Rodolfo y Karen me puso un disfraz de muñeco de nieve. Tengo que hacer un reno si me llamo Rodolfo. Ay, odio la Navidad. Dale, Fede, me pongo abajo y te canto la respuesta. Es un miau para falso, dos para verdadero. Dale que conmigo probás yo sí, dale. Che, se olvidaron de abrir el Michi regalo. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Aquí tiene su Big Michi y desea agrandarlo por una lata de atuncito. Che, Mickey, ¿me puedes explicar por qué en Disney hay dos perros pero ningún gato? ¿Eh? ¿Nos están cagando? Sentí el personaje, Ricardo. Sentí el personaje, Ricardo. ¡No, no, para, Ricardo! Uy, está re loco este. No, yo me voy a la mesa. Karen, sé que quedé en una situación muy complicada y comprometedora, pero te juro que lo puedo explicar, lo puedo explicar. ¡Uh, tiaguito, está buenísimo esto que te regalaron para Navidad, boludo! ¡Uy, mirá al Michi McQueen! ¡Mirá al Michi McQueen! ¡Cuchao! ¡Cuidado, Michi! ¿Qué hago con qué reto? ¡Uh! ¿Qué querés, boludito? ¿No ves que estoy de lado de adentro del auto? ¿Qué pensaste? ¿Que me iba a agarrar? Anda para allá, bobo, anda para allá. Michi, Michi, mírame. ¿Qué? ¿Qué pasa, Karen? ¡Ay, no, no me filme, no me filme, que me da vergüencita, Karen! Después salgo en un bruchimichi. No, no me filme. Cortá, cortá, cortá. ¡Florencia! ¡Te fuiste al recreo y me dejaste en la Michi mochila! ¡Florencia, volvé! ¡Ay, estoy a dieta y me comí cinco latitas de atún! ¿Por qué sos así, Jorge? ¿Por qué? ¡Abran paso que viene Michi Batman! ¡Ay, cómo me gusta Halloween, Karen! ¡Cómo me gusta! ¡Ah, qué olor a pata! ¿Cómo haces para dormir acá dentro, Esteban? Por favor, parece un zapato de cherno, mi... ¡Ah, qué asco! Fede a la derecha, Mariano a la izquierda. Yo la agarro que estoy en el medio. No se apuren, ¿se entendió? ¡Entendido! ¡No, dejame a mí, dejame a mí que yo... ¡Yo puedo! ¡Ah, Mariano, hijo de mil! ¡Ah, felicitaciones! Usted ha convocado al Michi del jarrón. Le voy a conceder tres deseos. ¡Quiero tres deseos más, Michi! ¡Ay, pero, Lacón! Come despacio, Michi, que siempre que comes helado se te congela el cerebro. ¡Sí, sí, Jorge, dejame a mí, dejame! ¡Ah, ayuda! Eso, Karen, movimientos circulares, movimientos circulares. Bien, Valentina, uno, dos, uno, dos. Como lo vimos en clase. Muy bien, chica, muy bien. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Soy el gato de los albaniles. Me tiré una ciencita en el cemento y me quedé acá encerrado. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Ay, pero, Lacón! Karen, me dijiste que íbamos a ir a una heladería. ¿Esto te parece una heladería, hija de...? ¡Ah! Nemo, vení, acercate un poquito, vení que te quiero contar algo. No te asustés, no te voy a hacer nada, vamos a hablar como amigo. Vení, Nemo, vení. Listo, Karen, estoy lista para salir, hoy la rompemos, ¿eh? ¡Ay, pedime mi consentimiento primero, Bobby! Bueno, señor reportero, quería denunciar a mi Karen porque me pone siempre este gorrito de león y mis amigos me dicen, ahí va el leoncito boludo, el leoncito boludo. Y yo soy un gato normal, no soy un leoncito boludo. Y Karen me lo sigue poniendo y le cagué la almohada 20 veces y no aprende, no sé qué hacer. La pica, suena la chicharra, mi chilebrona, adentro. Raúl, no mires abajo, Raúl, no mires abajo. Así que Karen dijo que estoy gordito, ahora va a ver lo gordito que me pongo, dale. No pain, no gain. Gracias por el atuncito, Karen, estuvo muy rico. ¡Mua! Hoy no te cago en el mal. ¡Ay, Karen, me pasó de nuevo, me pasó de nuevo! ¿Es un avión? No, ¿es un pájaro? No, es el super miche. ¡Ay, basta, Karen, que quiero dormir la siesta! ¡Dejá de dar vuelta! ¡Karen, la puta no te parió! No, Jorge, esto está tapadísimo. Pásame la sopapa que va a matar un rato largo. Te dije que no te afeites y tires los pelos en la canilla, te dije. Más abajo, no, ahora más arriba. ¡Ay, Ernesto, no ves un carajo! Dale, es tejer un suéter, no es ingeniería nuclear. Ponele voluntad, dale. Dale, dame un besito, dale. No, me duele la cabeza, Jorge. Dale, un poco de cuchicuchi, dale. Ahora no, me duele la cabeza, te dije. ¡Ay, Raúl, te apunto un francotirador! ¡Ah, mirá si me voy a apuntar un francotirador, boludo! ¡Apunto un francotirador, corre! Karen, tenemos que hablar. ¿Por qué le diste like a la foto de ese gatito en Instagram? Ay, a las 3 de la tarde tenés que pasar la aspiradora, Karen. Estaba durmiendo en la siesta. Bueno, bueno, Fede, bueno, bueno. Ya sé que estás feliz. Para un poco, que estoy abajo. Ya sé que estás feliz, para. Ay, dale, Tiaguito, dormiste de una vez. Que tengo que usar las piedritas, dale. Pero 3 horas buscando la película y se queda dormida. Siempre me hace lo mismo. ¿Qué dijiste? Nada, mi amor, nada. Estarra buena la peli, estarra buena. Ay, álgebra, lo odio, odio, álgebra. Ay, mañana decí que la tarea te la convierta. No, no, otra vez llorando, no. Ay, qué hago, cómprate pañuelitos. Karen, compré pañuelitos, ratona. Che, Karen, ¿qué le pasa al agua? Estoy tomándose media hora y sigo teniendo sed. Ay, Dios, esto es el paraíso. Todo está hecho de atún. Ay, que no sea un sueño, que no sea un sueño. A ver, ¿dónde está el atuncito? Si yo lo puse por acá. ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿No ves que estoy cagado de hambre? Salí, boludo, salí, no molestes. No, no, no corté más. Ya, Karen, me emociono, boludo, me emociono. Dale, Michi, te tenés que bañar. No, no me voy a bañar, soy un Michi otaku. Pero, Michi, está todo mugroso que tenés que bañar. No, 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 soy un Michi otaku, no me voy a bañar. Ernesto, girá la fría. Girá la fría, que me cago quemando. ¿Me das un besito, Michi? No rompálo, huevo, Karen, tenés olor a culo. Ay, mirá qué lindo, Michi, arrancó la temporada de otoño. Sí, va a arrancar la temporada de cagarte la almohada, Karen. No, qué fachero que salí, Karen. Saluden al rey Michifu III, rey de los atunes y liberador de piedritas. Hoy no me cambiaste las piedritas, Ernesto. Fijate que te dejó un regalito en la almohada. A ver si te sirve de recordatorio, hijo de remir. Entonces, su nombre es Karen. Aguardo un momento, que lo anoto en la Michi Notebook. Ay, aquí dice que debe tres días de atuncito y... Ay, se cayó el Michi Sistema, qué cagada. ¿Qué hace, Federico, todo el día saltando la soga como un boludo? Nah, no hagan ejercicio. Mejor vean video de los bruchimichis. Mirá qué hermoso cielo naranja, Jorge. Después dicen que en los naranjas estamos todos locos. Todo lo bueno naranja, Jorge. Todo lo bueno naranja. Bueno, Bobby, pará, pará, Bobby. Entiendo que estás feliz, pero puedes ir a estar feliz a otro lado que estabas durmiendo en la siesta. Martín, podemos entrar que tengo frío. Vos porque tenés toda la ropa, pero yo solo tengo lo que Dios me dio. Ay, Martín, dale, que me cago enfriando. Martín, dale, dale. Atrás, atrás. Soy el señor de las tinieblas, el Michi diabólico, el cagador de almohadas. Atrás, atrás. Eh, Karen, dame un pollito, por favor. No sea mal, un pollito. Dale, Karen, si tenés un montón de pollito ahí. ¿Qué te cuesta? No seas angurriento. Está un pollito. Dale, que esto se hace viral. Izquierda, eso. Como lo hace Mili a Karen. Derecha, eso. Dale, Jorge, vení a tocar el contrabajo. Dicen que si lo tocas con un Michi en el medio suena mejor y de paso me rasca la espalda. Vení, Jorge, probalo. Uy, qué rico. Karen, ¿puedo probar eso? No, Michi, todavía no. Bueno, bueno, pero después me dejas lamer la cuchara, eh. Otra vez solo en San Valentín. ¿Qué te más el nuevo de Pablo Brucho y Rodolfo? ¿Qué te más? Virgencita de Guadalupe, por favor, quiera aparecer en los Brucho y Michi. ¿Cómo te diste cuenta que juego al LOL, Karen? Sí, soy Menchazú o cuando quiera este carreo, eh. El LOL está buenísimo. Tenés que jugarlo, Karen. ¡Llam, mamía, Karen! Pues esta pasta está buenísima. Y yo le falto un poco de atuncito, pero no pasa nada. ¡Felicitaciones! Hoy no le cagaré la almohada. Tranquilo, Jorge, no te muevas. No respires, no hagas ruido. El caniche reciego y no te ve. No hagas ruido, Jorge, no hagas ruido. ¡Karen! Me olvidé cómo se bajaban las escaleras de nuevo. ¡Ay, ay, ay! No, otra vez a la convención de cosplay, Gatuno. No, no, no. ¡Ay, puta madre! ¿Por qué me tocó la Karen Otaku? Jorge, ¿este rascador es Gucci o Dolce & Gabbana? Porque soy la Michi Influencer y tengo que usar cosas de marca, eh. Si no, no lo uso. Así que me quería cortar la bolita, doctor. Bueno, tome que le dejo un regalito, tome. ¡Callate, Tweety! ¡Déjame dormir la siesta! ¡Bata, Tweety! ¡Déjame dormir la siesta! ¡Erneto, sos un boludo! ¡Ey! ¿Quién dijo eso? ¿Quién fue? ¡Erneto, sos un boludo, boludo! ¡Bata! ¿Quién dice eso? ¡Ey! Colorado, este bruximichi se ha acabado. Like y compartir de costado o amanecerás todo cagado. Like y compartir, Karen. No te hagas la boluda, dale. ¡Ay, Karen! Hace media hora que estamos bajando las escaleras y no llegamos más, por Dios. ¡Ay, correte, boluda! ¿No ves que estoy bajando? ¡Familia, ya son las 10 a mi mir! A ver, permiso, permiso. ¡Ay, ay! ¡Michi! ¡Me moviste el cubito rubi! Ay, perdón, Karen. Ahí lo acomodo, ahí lo acomodo. Listo, listo. Nah, no voy a tirar nada, Ernesto. Si yo fui un gato del Circo de Soleil. Mirá, mirá, mirá. Uy, la cabeza. Mirá que te coma, hermana, ¿eh? Mirá que te coma, hermana. Mirá que te coma, ¿eh? Basta, Karen. Dejá de romper los huevos con los filtros, viejo. Yo voy a usar el filtro de cagarte la almohada. A ver si te gusta. ¡No, no, no! ¡Vení para acá, vení para acá, vení! Bueno, Norma, pará. Pobre chico, ¿ya aprendió? Dijo que no le iba a hacer más, calmate. Claro, la mala de la película soy siempre yo. Esto lo vamos a hablar en Terapia Gatún. Ah, muy bueno el sauna, Karen, ¿eh? Muy bueno. Yo entro y voy all in. Me ha puesto todas mis fichas, tres latitas de atún y me juguete con forma de ratón. Si pierdo esto, me muero. Mirá, Jorge, soy el Michi Conejo. El Michi Conejo. ¡Frená, Pedro! ¡Frená, Pedro! ¡Frená, boludo! Olvídate, venja. Voy a llegar. Mirá, voy a llegar. ¡Voy a llegar! Michi Norteño, no te quiero cerca, ¿eh? Salí. ¡No! ¡No, mamá, no salí! ¡Michi Norteño, salí! ¡Karen! Pastelo, Michi. Ya te dije que soy un Michi. ¡Ay, Dios! Todo el día, Pastelo, Michi. ¡Ay, Michi, salí! A ver si me entendés, Karen. La empanada de carne no tiene que llevar pasas de uva. Es como ponerle crema a la tuncito, por Dios. Che, Jorge, yo sé que tenés home office y te podés hacer el boludo, pero tenés que trabajar un ratito también. Agarrá la pala, Jorge. Ay, poneme la Michi bufanda, Marcelo, que tengo la voz a la miau seria. Poneme... ¡Sal, espíritu de la locura de mi amigo Michi Naranja! ¡Sal, espíritu de la locura de mi amigo Michi Naranja! ¡Te lo ordeno! ¡Ayuda, por favor! ¡Decíle a José Luis que aceleró el camión y yo estaba durmiendo en la siesta acá arriba! ¡Decíle a José Luis, decíle! ¡Ay, Fede, tus pañuelitos están todos pegajosos! ¿Por qué están pegajosos? ¡No me puedo salir! ¡Fede, ayuda, no me puedo salir! La calle derrota, no, ni idea, maestro. No soy por acá. No, no sé lo que la derrota, disculpa. ¡Ay, mi amor, te prometo que voy a cambiar! Siempre me decís lo mismo, Norberto. No cambias más vos. No, pero ahora es diferente, te lo juro. Vení, dame un besito. No, no, besitos en el cuello, no, que ya sabés cómo me pongo, no. ¡Pisalo, Roberto, que salió un bruchimichi nuevo y no me lo puedo perder! ¡Dale, pisalo, que es la moto de un gatito naranja! ¡No, unciame, dale! Dale, Karen, agarra la frutita y vamos para adentro, que hace frío y está por arrancar los bruchimichi. Dale, dale. Ahí te quedó una frutita, agárrala. Dale, vamos, vamos. Escribí, Mariano, señor chino, la latita de atún que le compramos el otro día estaba en estado deplorable. ¿Deplorable va con B larga, Mariano? 30 años, no sabés qué va con B larga. ¡Miren, en la michipantera rosa, michipantera rosa! Eh, no se burlen, me quedé dormido en una pinturería y bueno, cosa que pasa, viejo. ¡Uy, qué rica naricita que tenés, Esteban! ¿Qué haces, Esteban? ¡No, vos a mí no! ¡Ay, Esteban, no! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ay, Dios, no, no se puede hacer esto, es imposible! Mejor le digo a Karen que me pague el cinturón gástrico y listo. ¡Aburridísima, te partido! ¡Ponela, bruchimichi! ¡No, michi, qué haces! ¡Ven para acá! ¡Bata, Jorjito, deja de romper los huevos, basta! Si yo no estoy haciendo nada, el Michi Air es gratis, el Michi Air es gratis. ¡Ay, pero la cor... ¡Pará, Rodolfo, pará! ¿Por qué tan apurado? ¡No sos, Toretto! ¡Aflojá, Rodolfo, aflojá! Dale like y compartí este video, recibirá la maldición del gato negro. ¡Dale, dale like y compartilo, te estoy mirando, dale! Karen, te quiero mucho, dame un besito, dame un besito. ¡Pará, Marcelo, pará, que estás al aire libre y te está viendo toda la gente, pajín, pará! ¡Uy, disculpá los ruidos, Enrique, que Tiaguito está soñando de nuevo que corre una maratón, mirá, mirá! ¡Maratón, maratón, tengo que correr, maratón, maratón! Tranquilo, Tiaguito, es un sueño, es un sueño. ¡Uy, qué rico! ¡Karen, me das una manzanita por... Bueno, dale, una manzanita, Karen, ¿qué te cuesta? ¡Ay, a vos te voy a comer, Karen, porque estás una ratona! A la cuenta de tres, muchachos, ¿eh? ¡Uno, dos, tres! ¡Mentele, macho! ¡Mentele, macho! ¡Listo, te recabió, camionero, ahora es el Michi Camión! ¡Michi Camión, Michi Camión! ¡Valentín, baja del árbol, nene! ¡No, soy Valentín, soy una michi ardilla, me identifico como ardilla! ¡Pero cómo un boludo te identificaba! ¡Vení para acá, Valentín, baja del árbol, vení, vení para acá! Mariano, dijiste que íbamos a ir a la heladería, pero ya la pasamos, ¿dónde estamos yendo, Mariano? ¡Ay, no, a la veterinaria no, Mariano, a la veterinaria no! ¡Karen, dice que si pones el disco de la bruchimichis al revés, se escucha un mensaje diabólico! ¡A ver, a ver! ¡Denle like y compartir! ¡Suscríbanse a los bruchimichis! ¡Wow! Una gata como yo no está pa' tipos como tú. ¡Ay, estoy mamadísimo! Mañana me toca garras y bíceps y el domingo colita, orejita y uñas. ¡No pay, no, Michi! ¡Dale, dale! ¡Dale, Karen, hace media hora que te estoy haciendo un mensaje de Juanetes! ¡A mí me tenés que hacer los mimitos, no al revés! ¡Brrr, tu CR ronronía como gatito! ¡Mirá, Karen, así se hace! ¡Ay, esto es mejor que 25 latas de atún! ¡Sí, seguí, Karen, seguí, seguí! Me dejaste con las piedritas negras, sin comida en la puerta y sola en la vivienda. ¡No, Karen, papas fritas, no, estás a dieta! ¡Michi 666 activado, debo eliminar humanos! ¡Pará, Ernesto, quería que me rasque la pancita, pero no así! ¡Pará, pará! ¡Eh, eso fue una lata de atún, fue una lata de atún! ¡Eh, ah, no, solo se está rascando los huevos, ¿no? ¡Ay, Karen, sos horrible! A la rayada, pegale, ahí, pegale, ahí, ahí, ahí está, toda mía, mira. Cambiaste lata de atún por una cualquiera, cambiaste gata de raza por callejera, te falta actitud por eso. ¡Ay, Karen, mirá, me estoy todo arrugadito, parezco salido de lavarropa, parezco un zaparrastroso! ¡Ay, te dije que me tenía que cepillar antes de la exhibición! ¡Ay, mirá el mi chipitufo! ¿Qué es mi chipitufo? ¡Soy gris, es la luz que me hace parecer azul! ¡Mi chipitufo! ¡Ay, pero lasco! Mirá, Roberto, me voy a pesar, seguro que ando en 3-4 kilos. 3-4 kilos en cada pata, Ricardo, ¿tá gordizo? ¿Qué te pasa, boludo? No se opina de los michicuerpos ajenos, Gil. ¡No, salí, Tweety, salí! ¡No te quiero cerca, salí! ¡Karen, decíle algo a Tweety, que me está haciendo bullying! ¡Me está... ¡Salí, Tweety, salí! ¿Qué hago, y Benjamín? Si lo llamo a comer, vienen a comerme, ¿escuchá? ¡Pará, mamá, en un juego online! ¡No se puede poner pausa, pará! ¿Dónde está, Michi? ¿Dónde te metiste? Frío, Karen, frío. ¿Por qué tengo que sacar yo a la basura? ¡Era el turno de Marcelo! ¡Ay, qué complicado que está esto! ¡Marcelo, ayúdame, vení, va! Su señoría, mi cliente, dice que la latita de atún ya estaba abierta cuando él llegó. A continuación le voy a mostrar las pruebas. Miren, Esteban, si lo metes me ganás, ¿eh? Si lo metes me... ¡Ole! No, nadie me gana, Esteban. Tiaguito, ponételo, bruchimichi, me tené podrido, copé, papi. Dale, Tiaguito, ponételo, bruchimichi. ¿Dónde te reí, boludo? ¡Karen! Le voy a cagar la cuna, ¿eh? ¡Karen, se está riendo de mí! ¡Karen, decíle algo! ¡Kike, sacame el fideo! ¡Sacame el fideo, Kike, por favor! Ahí siempre que como pasta me pasa lo mismo. ¡Michi, ¿qué están haciendo abrazados en la cama? Sí, viste que a mí me gustan las locas psiquiátricas que me arruinan la vida. Y justo me crucé con ella, que es una gatita naranja. Y bueno, soy un hombre débil, ¿qué? Mirá, Norberto, yo sé que a vos te gustan los gatitos, las cosas de furro. Pero creo que esto se te está yendo de las manos, ¿eh? Andá a terapia, hermano. Marcelo, ¿puedo jugar con vos al golfito? ¿Puedo jugar con vos? ¡Ay! Desde acá, no dije nada. ¡Sacame del lavarropa, Karen, por favor! No, vos querías jugar en el barro y enchastrarte todo. Bueno, ahora vas a quedar limpito, vas a ver. ¡Uy, pero la con... Karen, poneme linda que a las 7 salgo con uno de Michi Tinder y no puedo caer como una callejera de la terraza. ¡Che, Michi! ¡Quesito! Ya te dije que no me haga malo del quesito, que caigo siempre, boludo. ¿Qué pasa, Michi? ¿Por qué tan perseguido? No, que tengo miedo de encontrarme con mi señora. No le dije que iba a estar tomando una cervecita con los muchachos. ¡Michi, fue un Gutiérrez! ¡Meno mal que estaba trabajando! ¡Uy, pero la con... ¿Cómo, Karen? Que se quedaron hasta el final de este video, pero no le dieron like y que tampoco lo compartieron. ¡Ah, no puede ser! Esto es un papelón, un papelón. Mira cómo me disfrazaste, Karen. Ay, debo mantenerme sereno para no caer en la locura. ¿Así le gustan los masajitos, jefe? ¿Le gustan? Sí, muy bueno, Jiménez. Un poquito más abajo. Ahí está, ahí está. González, que nadie me moleste en la sesión de masajes. Sí, señor, Michi. Seguridad activada, presente y firme, señor. Tómatela, abobí está mi casa. ¿Qué pasa con la impresora, Karen? Después la tengo que venir a destrabar yo, viejo. Te dije que no compré esa impresora china, Karen. Son una cagada. No lloré, Florencia. Perdóname, no quise decir que Peppa Pig es malísimo. Está muy bueno, Peppa Pig. Ay, Dios, qué de cristal que sos, Florencia. ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, Freddy! ¡Tírala, tírala, tírala! ¡El Michi Dibu! ¡Uy, qué rico, Karen! Eso es un camarón. Me encanta el camarón. Toma Michi, camarón de soja sin gluten. De soja sin gluten. Ay, no, la linterrita no. ¿Sabes lo que pasa cuando me hacen la linterrita? ¡Para, para! ¡Cállate! Dije que no me haga la linterrita. ¡Mirá cómo me llegan! Sí, las cortinas son de buena calidad, Karen. ¿Qué onda la silla, Ricardo? Buena calidad. ¿Qué onda la computadora, Jorge? ¡En la computadora! Ay, no, mala, mala. Te dije que no compré cosas de China, Karen. Te dije. Bueno, bueno, para un poquito, Karen. Basta de besitos, mordeduras de orejas. Ya estoy grande. Tengo tres meses. No soy un bebé, Karen. Por favor, basta de... Ay, por Dios. Uy, voy a agarrar algo de plata que tengo que comprar. No, no, Ricardo. Esta es la caja Michi Fuerte. Son los ahorros para comprar atuncitos. Saca la mano o te la corto, Ricardo. Karen, otra botella de tequila para olvidarme de la siamés. No, Michi, ya tomaste suficiente. Yo digo cuándo es suficiente, Karen. Muchachos, sáquenme de la esfera de la vergüenza. No me banco más. No, eso le pasa al que hace caca fuera de las piedritas. ¡No, quiero salir! ¡Quiero salir! Ay, no se termina más esta tortura. Bueno, Rocky, Bobby, paren, por favor. Que quiero dormir la siesta. Ay, por Dios. Ayuda. ¿Por qué sacas de adengua, Dubén? ¿Por qué me estás filmando, Dubén? ¿Qué te pasa? ¿Qué me estás haciendo? ¿Busla te estás muslando de mí? ¿Qué te pasa, boludito? Te voy a matar. ¡A la basura, Pericles! Te vi picoteando mi atuncito, basura. Así que la basura, va en la basura. ¡A la basura, Pericles! Hay que bajarse. Vamos, última estación. Llegamos a Pueblo Bigote. Vamos, última estación. Que nadie se quede dormido. Vamos, que quiero ir a mi casa a ver a los bruchimichis. Vamos a bajarse. Che, viejo. Estoy tocando este falso sostenido hace media hora y no suena. ¡Karen, este piano que me compraste vino fallado! Tenue, encendido, apagado. Tenue, encendido, apagado. Tenue, encendido. ¡Papará, Karen, que vas a romper la michelamparita! Jorge Gutiérrez, encargado de la distribución de las piedritas. Raúl Jiménez, supervisor del atuncito. Mucho gusto, eh. Mucho gusto. ¿Y este arrancio quién es? Tómatela, vos. Saluda al humano. Roque, no seas irrespetuoso. Está bien, está bien. Roque Fernández, cagador de almohada. Mucho gusto. Hola, amigos, pececitos. No, no me tengan miedo, boludo. Soy vegano, no lo voy a comer. Soy vegano. Y me encanta buscando a Nemo. Así que te compraste un celular nuevo, Karen. Oh, pero qué lástima. Mira, justo está donde me quiero sentar. Ups, sí. Ay, no, es el espíritu anti-michi. Es el espíritu. Ay, no tendría que haber jugado a la mía ouija. Ay, Dios. Tienes que estar por acá, Rubén. Te digo que el atuncito no va a la heladera, boludo. Uy, pero laco. Chao, nos vemos en Michi Disney. Karen, lo pudo explicar, eh. Lo pudo explicar. Te amo, Visa. Quiero ser tu michi, Visa Ram. Karen, decíle a tu amiga que enfoque el escenario. Que no se enfoque a ella, la boluda. No, Karen. Pará, Karen. No, Karen. Hola, somos Rodolfo y Ricardo. Y les queríamos decir que... Ricardo, ¿puedes dejar de lamerte cuando estoy grabando un video? Y bueno, Rodolfo, ¿qué querés que haga? Me pica la bola. Ay, Dios. Michi, tomá. Te traje a tu hijo, Panterita Junior. ¿Qué? ¿Cómo hijo? Hijo. No, me tengo que ir. ¿A dónde vas, Michi? A comprar cigarrillo. Ahí vengo, ahí vengo. No, a mí no me van a bañar. ¿Qué me está Karen? Me traje a la ducha sin preguntarme primero. Michi, bajá. ¿Qué haces? No, vos querés que me bañe. Entonces me voy a jugar abajo de la lluvia con los muchachos. Chao, nos vemos. ¿Qué haces? ¿Qué me tocaba las patitas? Me llenó de gérmenes humanos. Tomatela. Marcelo, bajá que tenemos clase de Michi Piano. Vamos que hoy tenemos que tocar Jimbrot de Pablo Brucci. Dale, bajá con la partitura. Dale, Marcelo, dale. Dale, Romino. Comete la cucharita. Comete. Eso, ahí está. Mamita. Me usa de mesa la mina esta. Y si digo lo que pienso, me corta la bolita de nuevo. Mejor me callo. Ay, te amo, Ernesto. Qué linda que estuvo en la Michi Boda. Ay, hasta que el atuncito rancio nos separa, Ernesto. Che, Juan Carlos, ¿estás seguro que por acá hace media hora que estamos dando vuelta en círculo? Eh, sí, sí, muchachos. Era acá a la izquierda. O era a la derecha. No, no a la izquierda. ¿Dónde era? ¡Ah, Juan Carlos! Bueno, así terminan los bruchimichis. Recuerden, denle like y compartirlo. ¿Qué me apagaba, la luz? Karen, ¿no ve que estoy grabando el final de los bruchimichis? Qué poco profesional. Prendé, Karen, prendé. Bienvenidos a la Hora del Michi, el programa de Radio Gatuno por excelencia. Hoy, atuncito o pollito, ¿cuál es mejor? Pero antes, un mensaje de nuestros patrocinadores. Y joven, ¿cómo está su almuerzo? Cualquier cosa que necesite, me habla a mí, que soy su michimoso designado. También le recuerdo que acepto a atuncito como parte de pago de la propina, ¿eh? Buen apetito. Claro, viejo, eso es un skin. ¡Eso es un skin, viejo! A ver si ahora matás a alguien, Federico. Pedazo de manco. Ay, no, se me trabó la nariz con la puertita. ¡Karen, me pasó de nuevo! Maestro, le limpio el vidrio, se lo dejo como nuevo. No, no, gracias, Michi, ya lo mandé a la barola. No, pero yo lo limpio mejor que eso, rancio de lavadero. Déjelo al Michi, se lo dejo como nuevo y después me da algo a voluntad. No, pero no tengo plata, Michi. Ay, ratonazo, tómatela que te lo rayo todo, tómatela. Yo me opongo, señor juez. Karen, no te case con ese humano, no te merece. ¡Karen, no, salí, rancio, salí! Si hay bruchi, Michi, lo debo ver. Si hay bruchi, Michi, lo debo ver. Y compartir lo que debo hacer. Y compartir lo que debo hacer. ¡Mirá, Karen, soy el Michi arcoiris! ¡Pedí un deseo, Karen, pedí un deseo! Che, Michi, ¿lo viste, Rodolfo? ¡Aquí estoy, Karen! Hace tres horas que estoy abajo y no puedo respirar. ¡Ay, qué maravilloso día el de hoy! ¡Vení para acá, brin! ¡Ay, ya te voy a agarrar, paloma, hija de remita! Che, Karen, ¿tenés coquillitas? Sí, Michi, pará, no me hagas coquillitas. ¿Y acá tenés coquillitas? Sí, sí, tengo coquillitas. Pará, Michi, pará. ¿Qué son estos mimitos, flacas? Haceme mimitos como la gente, no mimitos por Bluetooth. ¿Qué te pensás? Que tengo lepra, dale. Tranquilo, Roberto, no mires abajo. Tranquilo, despacito como Lifonsi. Roberto, despacito como Lifonsi. ¡Ah, no te gusta que te hagan así, Karen, no! Esto es lo que siento yo cuando me agarrás del pellejo. ¿Viste que no es lindo? ¿Viste, Karen? ¡Uy, qué linda caja! A ver, le voy a hacer el control de calidad. A ver el control de... ¡Ah! Es buena caja, es buena caja. ¿Por qué dicen que tenés olor a pata, Marcelo? Si no... ¡Ay, Marcelo, tenían razón! Bueno, somos Juan y Magalí. Les informamos que terminaron los bruchimichis, así que si pueden darle like y compartirlo. ¡Para! ¿Por qué Juan y Magalí y no Magalí, Juan? Siempre te ponemos primero. Bueno, mi amor, pará, no te calentes. Vení, vení, dame un bechirón. ¡Eh, muchachos, arráncale a los bruchimichis! ¡Arráncale a los bruchimichis! ¡Ay, Karen, pero si querés más gatitos, no me tenés que sacar fotocopia. Preguntale a la gata del barrio, que a la mitad la dejé preñada. Soy un semental. ¡Epa, epa! Primero invitame a tomar algo, Rubén, ¿eh? Yo no soy una michi cualquiera. ¡Karen! ¡Me volvió a pasar lo de la taza de nuevo! ¡Ayuda! ¡Ay, no! ¿Qué le hicieron a mis hermanos? Federico, Valentín, San Michi y Pantufla. ¡Ay, qué lindos gatitos! ¡Cómo me gustaría que seas de verdad! ¡Ah! ¡Cuidado con lo que decías, Karen! Marcelo, te olvidaste de regar esta planta. Tranqui, yo me encargo. ¡Es un asalto arriba de las manos! ¡Ay, para, Jorge, para, para! ¡Es un asalto arriba de las manos! ¡Sí, para, Jorge! Che, Rubén, creo que hay un poquito de estática, ¿puede ser? ¡Eh, Karen, larga la pizza, dale! ¡Una porción, angurrienta, dale! ¡Vamos a cagar la almohada! ¡Dale, Tommy, una carrerita! ¡Tenés que saltar! ¡Ahí voy, amigo! ¡Ahí voy! ¡Ay, tenés que dejar de jugar al LOL, Tommy! ¡Ay, por qué Karen no me viene a buscar hace media hora termino la cita con el veterinario! Las calles de Latinoamérica son muy peligrosas. ¡Oh, Santi el Conejo! ¿Me viene a ayudar, Santi el Conejo? ¡No, no! ¡Sale de ahí, Santi el Conejo! ¡Ah, Santi el Conejo! ¡Karen! Llegó KFC. ¡Karen, fuertes caricias! ¡Vamos, Karen, dale! ¡Chau, Jorge! Mañana paso a buscar el filé de merluza. ¡Nos vemos! ¡Dame, Karen! ¡Dame, dame! ¡Dame la mano! ¡Karen, ¿qué haces? ¡Karen! ¡No, no, no! ¡El tubo de nuevo! ¡No, no vuelvo a confiar en vos! ¡Mirá lo que soy, parezco sordón de los Power Rangers! ¡Ay, qué lindo porquito! ¡Los porquitos y los gatitos somos amigos! ¡Ah! ¡Ay, qué le pasa! ¿Por qué le pega al porquito? ¡Ay, este tiaguito está re loco! ¡Dejá de trabajar y hacerme mimito! ¡Dale, Jorge, metele que te ve la cámara! ¡Dale, Ernesto! Yo distraigo al de la caja y vos de la de seguridad. ¡Dale, dale, meteme! ¡Hoy se come, familia! ¡Hoy se come! ¡Ah, Michi, mirá! ¡Me compró unas medias en las que aparecés vos! ¡Mirá! ¡Sí, vale! ¡Pero están todas crocantes! ¿Por qué están crocantes? ¡Ah, me tocó una Karen de Latinoamérica! ¡Arre pobre! ¡Yo quiero platita, 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 platita! ¡Olé! ¿Qué mirá? Vos andás para allá. Tomá, que no te metás con el Michi Canel. ¡Pará, Valentina! ¡Pará! ¡Dejá de saltar, que me quedan tres vidas nada más! ¡Karen! ¡Otra vez me agarró la tortícolis! ¡Karen! ¿Qué tendencia, boluda, estás haciendo ahora? Por favor, que cringue. Mejor sigan a Pablo Bruchis o Bruchimichis. ¡Uy, yogurcito! ¡Me encanta el yogurcito! ¡Pero sacale la cuchara! ¡Pero sacale la cuchara! ¡Te dije, Karen, la cuchara! ¡Michi! ¡Tengo algo para vos! ¡A ver, a ver! ¡Ah, pero vos sos un hijo de mil... ¡Ay, por qué me dieron ganas de ir a las piedritas a las tres de la mañana! ¡No quiero yogur, Karen! ¡Soy alérgico a la lactosa! ¡Mirá, Rubén! ¡Soy el Spider Michi! ¡Spider Michi! ¡Spider Michi! ¡Spider Michi! No necesito la ayuda de Karen para tomar un poquito de agua. ¡Ay, qué difícil! ¡Ay, estúpida Karen! ¡Ay, Karen! ¡Ayúdenme! ¡Me pasó de nuevo, Karen! ¡Ay, por qué no contrataste un payaso, Karen! ¡La concha! ¡Feliz cumpleaños, Valentina! ¡Te voy a regalar una cagada de almohada! ¡Cuidado, Karen, eh! ¡Que yo te conozco! ¡No me vayas a tocar el potito! ¡No me vayas a tocar el potito! ¡Te estoy viendo, Karen! ¡Que no me toques el potito! ¡Ay, deja de romper los huevos con los filtros, Karen! ¡No hace falta ningún filtro para que veas lo enojado que estoy! ¡Te voy a cagar la almohada y el celular! ¡Miren! ¡Soy el Michi del futuro! ¡El Michitron 3000! ¡Tengo luces en las patitas! ¡Ay, si no salgo con esto, los bruchimichis, me muero, eh! ¡Me muero! ¡Dale, Karen! ¡Dame el atuncito! ¡Mira qué rico! ¡Dame el atuncito, por favor, atuncito! ¡Vamos, Karen, que tenemos que escapar de Latinoamérica! Cadena de oro, gorrito de Qatar y a tirar los prohibidos. ¡Vamos! ¿Hay alguna Michi Sugar Mami de Qatar que le interese a esta máquina felina sensual latinoamericana? ¡Mándenme de... ¡Karen, te dije que tomes agua! ¡No, vacíos! ¡Agua, boluda! A ver, dame un poquito. ¡Ay, salí, Jorge! ¡Me lo estás dando a mí! ¡Salí, Jorge, gordo! ¡A ver, choque los cinco, Michi, choque los cinco! ¡No molestes, humano! ¡Dale, choque los cinco! Bueno, está bien, está bien. ¡Olé, humano! ¡Dale, Karen, un poquito de atuncito! ¡Dale, Karen, que te cuente, por favor, un atuncito! A ver, Karen, a ver cómo te quedaron. A ver, wow, son enormes. Buen trabajo del cirujano. ¡Dale, Karen, sacá el arbolito! ¡Ya estamos en febrero, por Dios! Vos sos más colgada que el arbolito, flaca. ¡Ah, ya fue! Que quedate el año que viene. Se vaya toda la concha. ¡Karen, se acabó! ¿Me das atuncito? Te cago en la almohada, ¿me escuchaste? Ahí está, bien pilla, te quiero, bien pilla. ¡Ay, no, 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 no! ¡Karen, ¿cómo vas a traer esta muñeca a la casa? ¿Qué, no viste las películas? ¿No viste las películas, Karen? Tranquilo, Ricardo, no mires abajo. No mires abajo, Ricardo, no mires. Ya termino, Víctor, ¿eh? Un poquito más, Víctor, dejame un poquito más. Bueno, Karen, basta, ya estás maquillado. Ahora poneme a mí. Poneme, poneme que a la noche tengo una cita con un siamés. Poneme. ¿Qué carajo? ¿Qué clase de brujería es esta? ¡Karen, no puedo salir! ¿Qué clase de brujería es esta? Fuiste vos, Vale. No, seguro fue el gordo, Vale. No, yo no fui, se lo juro, chicos. Mirá, Karen, este es mi urbiambi, que alquileta buenísimo. Hasta atuncito al inclusive tiene, mirá. Salé, Karen, que estoy durmiendo en la siesta, no moletes. Salé, Karen, que estoy durmiendo en la... El último miautini y me vuelvo para casa, muchachos. ¿Te volvés a meter con mi amigo el sapo Pepi? Te fajo, Bobby, te fajo, ¿me escuchaste? Con el sapo Pepi no. Ay, Pepi, cualquier cosa me avisás. No vemos, amigo. Este no, este tampoco. Pero ¿dónde está el oruchimichi, viejo? Quiero verlo, ¿dónde está el oruchimichi? Quiero verlo, ¿dónde está el oruchimichi, viejo? Contraseña del michi bailable, gatita de atún 69. Adelante, hoy toca michi rap, el DJ de moda. Tenemos dos por uno en la tita de atún y tenemos las gatitas perreadoras más lindas de todas. Disfrute del michi bailable. ¿Qué mirá, Bobo? Anda para allá, anda para allá, Bobo, ¿qué mirá? Llegó el pedido de michi libre. Señora Karen, usted pidió 35 gatitos. Ay, qué bendición, por favor. Qué lindo ser el gatito de Elon Musk, agradecido con el de arriba. Karen, todo ese pelo es mío. Ay, por Dios, me estoy quedando pelado. Dale, dale, yo puedo. Yo sí estoy mamadísimo, dale, yo puedo, yo... Ay, no, no puedo. ¡Karen, me pasó de nuevo! ¿Vos agarraste mi latita de atún? No, no, tranquilo, Jorge, no, no sabía que era tuya. Para, para. Ah, te haces el vivo, vení para acá, vení, vení. No, no, Jorge, no. Ah, te cagaste todo, ¿eh? Pare el auto, por favor. Ay, michi, pero casi te piso, tené cuidado. Ay, mira qué lindo. Listo, te recabió, boludito. ¡Ahora, muchacho! Dale, 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 está robado, boludo, dale. Sí, no te metas con los michis de latinoamericanos. ¡Dame todo! Ay, quiero poner el rap de los michis. ¡No, quiero el rap de los michis! No es este tema, el rap de los michis. Poneme, Karen. Yo, yo también quiero, Rubén. Dame un poquito, Rubén. Acá abajo, Rubén. Dame un poquito, estoy chiquito. Che, muy bueno el viaje, ¿eh? Te voy a poner cinco garritas en la aplicación, Chun-Li. Hace mucho que trabajaste en Michi-Uber. ¡Pará, Ernesto! Lo puedo explicar, lo puedo explicar. ¿Qué vas a explicar? ¿Que le diste like a mi hermano en mi Instagram? Fue sin querer, te juro que se me escapó. Y también se te escaparon los fueguitos en las historias, ¿eh? ¿Qué te pensás que soy, boludo? ¡Karen! ¡Ah, qué buen video! Esa Karen es igual a tu señora, Jorge. Como a más en caga de risa, la brucha y michis. Michi máquina de guerra. Michi máquina de guerra. Michi máquina de muerte. Michi máquina de muerte. Permiso, con permiso. Dale, che, que estoy llegando tarde a la clase de historia felina. Hoy aman el gato de Cleopatra y no me lo puedo perder. Con permiso. Michi, después de dos años nos volvemos a reencontrar. Te extrañé mucho. ¡Marcelo, te re extrañé! Mentira, colgala. Soy un gato, no tengo sentimiento. Marcelo, me chupás un huevo. Voy a ver qué hay para comer. Bueno, recién nacido. Me adoptó una buena Karen, una linda casa. Aunque me pregunto en qué parte del mundo estoy. ¡Nah, Latinoamérica de nuevo! ¡Ah, pero la con... Metele, tieguito, metele. Pisale el acelerador. Nene, dale, que me hago viejo. Tengo siete vidas nada más. ¡Uy, Marcelo! Está todo contracturado. Viejo, ¿qué pasó? Este nuevo trabajo te tiene a la miseria. Dejá al Michi masajista, déjalo. ¡No, no! ¡Pará, Bobby! ¡Pará, que somos los dos naranjas! Rivales, no enemigos. Somos los dos naranjas. ¡Pará, Bobby! ¡Ah, mira, Karen! ¡Soy ese! ¡Soy ese, Karen! ¡Karen, este va en el otro tacho! ¡No, Michi, pará! ¡Pero hay que reciclar! ¡Cuidale, planeta! ¡No, no toques el tacho! ¡No, vos, no toques el tacho! ¡Pero el plástico no vale el reciclado! ¡Pará, Michi! ¡No me señales más, Karen! Quique, me dejás chupar el plato. Quique, Quique, me dejás chupar el platito. No, mimito, no. Quiero chupar el plato. Quique, dale. ¡Ay, Dios, me tocó el más boludo! ¡Ay, Karen! ¡Pero qué lindos que somos! ¿Qué haces, Karen? ¿Qué me tirás, imbécil? ¡Franco, no vayas tan rápido, por favor! ¡Pisa el freno de vez en cuando! ¡Mirá lo que soy! ¡Pareco salido de lavarropa, Franco! ¡Uh, se terminaron los gruchimichis! ¡Naaaa! ¡Ay, no! ¡Me quedé mucho tiempo en la ducha y me arrugué todo! ¡Karen! ¡Me pasó de nuevo! ¡Estoy todo arrugadito! ¡Ernesto, cuidado de las esquinas! ¡Mirá lo que estás haciendo! ¡Sos un desastre! ¡Sí, sos el peor, el banil de la historia, Ernesto! ¡Sí, dedicate al Minecraft, Ernesto! ¡La gata preñada de la esquina construye mejor que vos! ¡Listo, Karen! ¡Ya traje mi almohadoncito! ¡Estoy listo para mimir, vamos! ¡Jorge, mira lo que ese tonto es un quilombo! ¡El rollo de papel higiénico tiene que ir a la izquierda! ¡Y la cajita va en el medio! ¡80 veces te lo dije, Jorge! ¡Karen, yo quiero el arroz con atuncito! ¡Y Palomín lo quiere con pollo! ¡Dice Palomín que no le pongas sal porque es hipertenso! ¡Dale, Karen! ¡Cocina rápido que tenemos hambre! ¡Dale, Rodolfo, que me cago enfriando! ¡Abrí, Rodolfo, que me cago enfriando! ¡Dale! ¡Yo soy la venganza! ¡Yo soy la noche! ¡Yo soy Catman! Y, Antonio, hoy tampoco te llamaron tus nietos, ¿no? Bueno, no estés triste. Yo siempre voy a estar acá con vos. Yo te quiero, Antonio, vamos. ¡Ay, estos humanos que no llaman a sus abuelos! Bueno, tranquilo, seguro. Hoy se acuerdan de vos y te llaman. Es que por ahí están ocupados. Antonio, dale, no estés triste. Hoy seguro se acuerdan de vos y te llaman, seguro. ¡Karen, no me vuelvo a cortar el pelo lo de tu amigo! ¡No me vuelvo a cortar el pelo lo de tu amigo! ¡Es un carnicero! ¡Ay, Jorge, barré, barré! ¡Mirá lo que es eso, es una mugre, Jorge! ¡Por Dios, esto está más sucio que mis piedritas! ¡Dale, barré, Jorge! ¡Karen, la canilla, que me estoy bañando! ¡Cerrá la canilla, que me estoy bañando, Karen! ¡Ay, justo ahora se pone a lavar los platos! ¡No, papita, con quechus no quiero! ¡No, comida chatarra yo no como! ¡Ay, dame un pucho, Ernesto, dame un pucho! ¡Ay, hoy estuvo un día complicado, dame! ¡Wiii! ¡Karen, esta manca que compraste está buenísima! ¡Wiii! ¡Mirá que te como, Raúl, eh! ¡Mirá que te como, Raúl! ¡El bichidivo! ¡Ah, qué arquerazo! ¡Salí, Bobby, dejame entrenar que hoy tengo que hacer pecho, espalda y colita! ¡Aúy, arranqué a tomar mi chiteína! ¡No sabe cómo me voy a poner! ¡Enorme! ¡Ay, no, que no se caiga el rajador en la pared! ¡Que no se caiga! ¡Eh! ¡Ah, no, está bien clavado, está bien clavado! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Mariano, no pusiste los fideos todavía! ¡Vale, Mariano, que los fideos con atuncitos llevan tiempo! ¡Ahí voy, ahí voy, muertos de hambre! ¡Ernesto, pagate el premio, un ratonazo! Estaba viendo el Orucimichi y me salió un anuncio. ¡No te pido que me compres atuncito de marca, pero mínimo pagate el premio para que pueda ver el Orucimichi! ¡Tranquilo, viejo! ¡Ay, ratonazo! ¡Ay, Karen, viejo, todo el día acariciándome! ¡Todo el día acariciándome! ¡Por favor, eh! ¡No dije que me deje de acariciar! ¡Acariciame, Karen! ¡Gatito embotellado, hágale mimitos al gatito embotellado, el más barato y embotellado de la zona! ¡Dale, Bobby, hacerme mimito! ¡Dale, un ratito, Bobby, dale, mimito, Bobby, mimito! ¡Ay, qué pasa, Karen, por qué me mirás? ¿Te gusto? ¡Ay, por qué Dios me hizo tan fachero y sexy! ¡Cuidado, Michi, te vas a caer! ¡Tranquila, Karen! ¡Soy Michi Peligro! ¿Pero qué es este anerdiado, Taku, Valentín? ¡Mirá, One Piece, One Piece, One Piece! ¡Este estante para el Orucimichi, para el Orucimichi! ¿Permiso, Michi, puedo pasar? ¡No, no se admiten, Karen! ¡No se admiten, Karen! ¡Eh, cuidadito con el gancho, que hay gente durmiendo! ¡Ya no respetan nada! ¿Usted ordenó un doble cuarto de Michi? ¡Le recomiendo ponerle salsita de atún para más sabor! ¡Vamos al parque, Michi! ¡Pará, pará, que me pongo fachera, pará, que me pongo fachera! ¡Ahí está, vamos! ¡Karen, quiero jugar un juego! ¡Ay, no! ¡Eso no era harina, Michi! ¡Eso no era harina, Michi! ¡Ay, me siento raro! ¡Esos brownies que me comí me cayeron re mal! ¡Michi, vos te comiste los brownies mágicos que dejé en la mesa! ¡Mágicos? ¿Cómo mágicos? ¡Uy, pero la copa... ¡La copa del mundo a Messi se la regalaron! ¿Pero qué decís, Ernesto? Tenés menos fútbol que mi abuelita, Flá? ¡Se la regalaron, toda arreglada! ¿Pero qué decís, por Dios? ¿Estás escuchando lo que dice este tipo? No, no, yo no puedo escuchar esta boludez. ¡Me voy, Karen, me voy! ¡Pará, Marcelo! ¡No me toqué la pancita que me acabo de comer tres latitas de atún! ¡No me puedo ni dar vuelta, Marcelo! ¡Pará, Karen, dame un besito! ¡Gracias, Karen, muy lindo el besito! ¡Ah, pará, ¿estás filmando? ¡Ah, me hubieras avisado! ¡Me ponía más fachero para el video! ¡Dame otro besito! ¡Dame otro besito, Karen, otro besito! ¡Che, Tiago, ¿por qué estás en bola? ¿Estás de nudo, boludo? ¡Ay, otra vez! ¡No estoy en bola, Rodolfo! ¡Nací así, mi raza no tiene pelo! ¿Qué querés que hagas? ¡No, no estoy en bola! ¡Ochenta veces te lo dije, Rodolfo! ¡Bueno, calmate, Tiago! ¡Dios, no udiste mala onda! ¡Quique, pasame el HDMI-Au! ¿El qué? ¡El cable HDMI-Au! ¡Ay, todo yo tengo que hacer! ¡Ay, cómo me gusta amasar la frazada! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Qué placer! ¡Sí, señor! Bueno, dale, dale, dale like y compartí el video, dale. ¿A dónde vas? ¿Te pensás que no me iba a dar cuenta? ¡Dale like y compartí el video! ¡Dale like y compartí el video! Comenzamos el desfile Gatuno con el Michi Woody Vaquero. Tengo una serpiente en mi bota, Karen. Karen, me despertaste. A esta hora tenés que pasar la piradora. Estaba durmiendo mi siesta de ocho horas, Karen. Me rompe huevos que son. A ver, Raúl, entonces yo soy lisa y vos sos rayada. No, Jorge, yo soy lisa y vos sos rayada. No, no puede ser. Si yo agarré y metí esta y metí esta. No, no toqué la pelota con la garra. Dios, es un tramposo. Estaba ganando yo. Seguimos con el Michi Segunda Guerra Mundial. Karen, cambiame las piedritas o disparo. Tomá, Gil, tomá. Eh, Tiaguito, vení. Tiaguito, dame bola, Tiaguito, dame bola. Dale, mi amor, dame un besito. No es para tanto, dame un besito. Salí, ¿por qué mejor no le pedís un besito a esa siamesa que le diste like a mi hinchista? Fue sin querer, mi amor, te lo juro. Sin querer, hoy dormís afuera, Juan Carlos. A ver si entiendo, ¿tomes el gato y Sherry es el ratón? Sí, Fede, ya te lo dijimos ochenta veces. ¿Y por qué al gato le sale todo mal? ¿Están discriminando los gatos? Ay, por Dios, es un dibujito, Fede, no rompa los huevos. Tomi y Sherry seguro lo hizo un ratón, lo voy a cancelar en Twitter. Ay, Fede, dejá de ser tan Michi de cristal, Dios. Y por último tenemos al Michi Zebra. Eh, no, soy un mimo, Karen, ¿qué Zebra? Ay, Karen, ay, no, no puedo hablar si soy un mimo. Ah, Karen, arruinaste el desfile, carajo, hoy te cago en la almohada. Mariano, ¿qué estás haciendo? Mariano, te acabas de c... Ay, qué asco, Mariano. Ay, ese vino con regalo. Karen, no puedo respirar. Pestañeaste, pestañeaste. No, no pestañe, Ernesto. Sí, pestañeaste, ahí pestañeaste, pestañeaste, Jorge. Que no, Karen, Ernesto, está haciendo trampa de nuevo. Hola, ¿está abierta la Michi Caja? No, está cerrada. ¿Y cuándo abre? El 30 de febrero, no rompa los huevos. No duermas en el fregadero, Raúl, que siempre te terminamos jando. ¿Pero qué te pensás? Que soy boludo, mirá si me voy a... ¡Ah, ah, ah! No vayas solo con C4 que te van a matar. No vayas solo con C4 que te van a... ¡Ah, te dije, Valentín, que no vayas solo! A ver cómo se dan un besito a los Michi. ¡Ah, qué asco! No me gusta esto, Rodolfo. A mí sí me gusta. ¡Ah, salí, Santi, salí! Dale, pasá, Valentina, pasá. Pero no me pisé la cola como sea... ¡No me pisé la cola, Valentina! Siempre me pisás la cola. ¡Ay, cómo te voy a cagar la Barbie! ¡Mirá, Karen, soy un armadillo! ¡Soy el Michi Sonic! ¡El Michi Sonic, Karen! ¡Aguántelo, bruchimichi! ¡Aguántelo, bruchimichi! ¡Aguántelo, bruchimichi! ¡Aguántelo! ¡Bueno, para un poco, Tiago! ¡Aguántelo, bruchimichi! ¡Pero, lacón! Y, Karen, ¿cuánto te falta para terminar la pinturita? Hace dos horas que me tenemos adelante en la misma posición. Dale, que me quiere ir a ver los bruchimichi, dale. Para pensar, Roberto, si tengo cinco latitas de atún y dos pollitos, ¿cuántos días puede comer el Michi con eso? Pensá, Roberto, pensá. Che, Karen, a ver si le compras una bancuerna a Rodolfo, por favor. Sí, y una barra también, che, que estamos hartos. ¡Ay, qué lindo, Michi! ¡Qué potito! ¡Eh, pa, eh, pa, ¿y esa nalgada que fue? ¡No me midás que sé mi auquido! ¡No me midás que sé mi auquido! ¡No me midás que sé mi auquido! ¡Te dije, boludo! Basta de frotarme con ese palo en la cabeza, Florencia. ¿No ves que soy un Michi respetable? Uy, qué rico que está eso, Florencia. A veces seguí un poquito. Uy, qué relajante, Florencia. Dale, dale. Uno y dos. Uno y dos. Muy bien, Martín. Así se baila el Michi Vals. La vamos a romper en el cumple de 15. No estés triste por ese gil que no te contesta los mensajes. ¿Cómo vas a gostear a la Karen más linda? Vos te merecés algo mejor, Karen. Dame un besito. El hora no se vende barato, Karen. Estaba tranquilo viendo los bruchimichis y me sacaron de la tele para poner Peppa Pig. Ay, en estos momentos lo único que me tranquiliza es amasar el sillón. Ay, qué bronca, Peppa Pig, mis polainas. Aguante los bruchimichis.